Máximo Squad, bienvenidos a las Máximo Campanadas 2024 Ole, ole, ole y ole, estamos ya oficialmente en el directo más especial de año Hoy venimos a reventarla, hoy venimos a pasarnos lo genial con todos vosotros Con toda vuestra familia, con vuestros padres, madres, abuelos, abuelas, primas, primos, hermanos Absolutamente toda la familia ahora mismo nos estáis viendo Un saludito a todos, espero que esta noche sea inolvidable Tanto para nosotros aquí en la Máximo House, tanto para vosotros en vuestras casas De verdad, muchísimas gracias por estar absolutamente todo el mundo aquí Tengo muchas ganas de saber, pues, aunque la mayoría seréis desde España, como nosotros, ¿vale? Y mucha gente será también de Latinoamérica, Argentina, Colombia, México Todos esos países que también van a celebrar el Año Nuevo Pero un poquito más tarde, quiero leer absolutamente todos vuestros comentarios Una cosa antes Dentro, ¿vale? Es que quería deciros que, oye, este año lo hemos podido pasar mal Muchos de vosotros lo habéis pasado Creo que este año 2023 a todos nos ha traído malos momentos También nos ha traído muy buenos momentos Y lo importante es siempre mirar a la vida con positivismo Siempre mirar hacia delante Siempre estar junto a los vuestros Recordar, lo más importante es la salud de absolutamente todos Cuidar a vuestros padres, abrazarlos Quiererlos mucho, porque de verdad Hacerme caso, que por una vez que lo puedo decir abiertamente delante de todos La familia es de las cosas más importantes, por no decir la más importante De vuestra, vamos, de la vida, de la existencia De absolutamente todo el mundo ¡Ya me estoy poniendo en modo loco! ¡Ya soy harta! ¡Ya he venido aquí para reventar absolutamente todo! ¡Siempre al máximo como ya lo sabéis! Oye chicos, este año también agradecer tanto a vosotros, tanto a vuestros padres Por absolutamente todas las horas de lectura que hemos realizado junto a vosotros Ya sabéis que nosotros somos promotores Nos encanta que vosotros leáis Sobre todo los más pequeños El hábito de la lectura es el mejor hábito que vosotros podéis tener Aunque os suene aburrido Aunque os suene raro Ya sé, parezco el típico ¡Ay no, tenéis que leer! Pero no, de verdad, tenéis que leer Y los libros de harta son lo mejor Siempre intentamos que todo el mundo lea Pero bueno, ya, vamos a dejarnos de hacer cosas aburridas Ya me voy a ir justamente para adentro Yo tengo ahí siete malditas sillas para la mesa, ¿sabes? En plan rollo, yo también quería estar con mi familia Con la Ari, con la Abril, con el Sergi, con todos los niños Con todos los mayores, con el Guille, con mi novia Natalia Oye, pues quería organizar una cena Pero es que todos menos Natalia me han abandonado No sé dónde están No sé dónde están los niños No sé dónde tampoco está Guille Franera del Calvo Han desaparecido absolutamente todos Si hace un momento estaban aquí y se han pirado Se han pirado, o sea Se supone que aquí yo debería empezar con todos Incluso Natalia Natalia, ¿dónde estás? Natalia, o sea, mi novia tampoco está Tampoco está Tampoco está Es que mirad cómo está la casa Es que yo y la Máximo Producción Lo hemos decorado con todo nuestro Pero es que no hay nadie O sea, y en estos momentos me doy cuenta Que realmente lo más importante de todos los festivos Lo más importante de este 2023 Es que haya podido compartir las experiencias con todos mis amigos Con mi novia Con mi hija Con todos Si es que eso es lo más importante Tener a la gente Estar felices No nos peleemos por cosas tontas Porque es que mirad Yo no he hecho nada Y me han abandonado O sea, no sé dónde están ¿Por qué? O sea, aquí con mi trajecito Con mis botas Ahí yo me he puesto guapo Para pues estar con mi novia Oye, qué guapo vas Harta, qué guapa No sé qué No sé cuánto Oye, pues nos hacemos unas fotillos Para el recuerdo Pero es que tío Me han abandonado Me han abandonado Qué locura No olvidéis Entrar todo el mundo Al directo ¿Vale? Importantísimo ¿Vale? Ya vamos a comenzar Nos queda una larga hora y media Para descubrir Qué es lo que está pasando Dónde están todos mis amigos Yo y Natalia Yo y Natalia Vamos a anunciar Una de las cosas Posiblemente más tochas De absolutamente todo YouTube Muchos de vosotros Quizás ya sabréis De lo que hablo Muchos de los padres También estáis viendo los vídeos Si es que yo lo sé Si es que estáis todos los padres También con los niños ahí Viendo los vídeos Y oye, de verdad Es un tremendo placer Que este día 31 El último día de 2023 Me acompañéis Así que muchísimas gracias Gracias Soy persona humana Me puedo equivocar Muchísimas gracias Por estar aquí Queridísimos padres Niños Disfrutar Vamos Para adentro Fua Qué ganas tenía De enseñaros esto Tenemos un árbol De 5 metros ¿En qué otra Maldita casa? ¿En qué otra Maldita casa? Hay un árbol De 5 metros En ninguna Es que ninguna Oye, tenemos una mesa Súper bonita aquí Oye, pues me lo he currado Me lo he currado Por y para vosotros También para estar Pues con los míos Supongo que vosotros En vuestra casa También estaréis Pues con toda Vuestra familia En la mesa Disfrutando Oye, yo todavía no he cenado Voy a cenar junto a vosotros ¿Qué es lo que más os gusta De la cosa De comer? No sé Por ejemplo A mí me gusta mucho El jamón Las patatas Algunas verduritas También me molan muchísimo Las verduras La carne El pescado Me mola un montonazo De cosas ¿Vale? Pero comentadme vosotros ¿Qué es lo que más os gusta? Así que Vamos a llamar a Natalia Que se suponía Que yo que sé Que a lo mejor Yo pensaba que estaría aquí Pero es que no está Natalia 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 Natalia, escúchame Estamos en directo ya Por favor ¿Puedes venir? Que no sé Estoy aquí Haciendo El ridículo ¿Sabes? Estoy aquí Haciendo El ridículo Natalia Por favor Ven Natalia ¿Este regalo? ¿Este regalo, tío? ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡Natalia! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pensaba que me habías abandonado Pero ¿Cómo te voy a abandonar? Ah, gracias Si es que tengo a la maldita Mejor novia Vale, Natalia Vale ¿Cómo salimos? Vale, espera Te lo voy a hacer Como si fueras Es una princesa de Disney Mirad que guapa es mi novia ¡Oy! ¡Vamos! ¡Olé, Natalia! ¡Hola, Maximo! ¡Olé, Natalia! ¡Olé, Natalia! Mirad que guapa va, tío Y anda que tú ¡Qué vallados! Con brillantitos, ¿eh? Y todo Si es que soy un caballero Natalia, oye Aparte de que vas muy guapa No hay nadie No tenemos a nadie Pues qué bien, ¿no? No, qué bien, ¿no? Qué mal, Natalia ¡Qué mal, Natalia! La mesa para los dos solos Sí, posiblemente Toda esta mesa tan bonita Que hemos montado Toda la comida Que yo y Natalia Hemos estado horas preparando Me encanta cocinar Yo y ella Nos hemos ayudado mutuamente Y no hay nadie Y no hay nadie Entonces, ¿qué pasa en la vida? Pero bueno Princesa mía ¿Pases a la mesa? Sí ¿Sí? Sí Venga, pues te espero ahí ¡Máximos cosas! Muchísimas gracias Vamos a empezar justamente La cena con Natalia Espero que nos traigan Algunos que buenos platos Sí, porque yo tengo bastante hambre ¿Sí? ¿Tienes hambre? Mucha Sí, tienes mucha hambre Natalia Oye, chicos Una cosa Hoy yo y Natalia Anunciaremos Una de las cosas Más tochas Ya lo he dicho Pero junto a Natalia Lo digo Natalia ¿Del 1 al 10 cuánto es? Para mí ¡Un 20! ¡Un 20! Vais a flipar Vais a flipar de verdad O sea Muchísimo Yo cuando me enteré Y llevo sabiéndolo esto Un mes y medio Casi dos meses Literal me quedé muy Yo aún no lo he asimilado ¿No? No Pues vamos a tener que anunciárselo Absolutamente a todo el mundo Es que ha elegido un día ¡Qué tela! Madre mía No había mejor día Que las máximo campanadas Para anunciar esto Bueno Por supuesto Natalia Este es el día Este es el día más importante del año El último ¿Vale? Y hay que terminar el año Y comenzar el 2024 Con una noticia súper tocha ¿Vale? Súper fuerte Súper grande Porque a lo mejor A lo mejor Yo no digo absolutamente nada Aquí hay otro ¿Cómo? Yo me callo Natalia Yo me callo Cállate porque la vas a ligar Vamos a hablar un segundito A ver De todas estas sillas Sí ¿Vale? Oye Sí No hay nadie Ya sabéis Que todo el mundo ha desaparecido A mí la que más me importa Ahora mismo es la Ari A mí también ¿Vale? Porque os pongo en contexto Lo que pasó ayer Ayer grabamos un vlog ¿Vale? Ya sabéis Todo lo que está ahora mismo pasando Con Ari Que básicamente Pues ella Pues está Bueno Tiene de novio Al Unai ¿Vale? Pero se ve que están pasando por una crisis Están pasando por una mala situación ¿No Natalia? Y ahora le ha dado por irse con los abusones Con el tal Marvy este Ahora que va de chulo Claro Ya sé Está ahora mismo la Ari No sé por qué Pero Se está como intentando Acercar Más A uno de los abusones de su colegio Como que les gasta un montonazo de bromas Pues se va riendo De Unai Que eso es otra de las cosas Que yo quería comentar Delante de todos Y ya que estamos en familia Creo que es el momento más bonito Y más sincero Para contar esto Oye chicos Es un tema bastante complicado No sé si debería hablar de esto Pero Este es un directo Para transmitir buenos mensajes Transmitir buena vibra Y oye Sé que muchos en clase No lo pasáis muy bien ¿Vale? Seguro que hay los típicos en clase Ahí que os están chinchando Burlandoos de vosotros Diciendo cualquier cosa No tengáis miedo Decídselo a vuestros padres Vuestros padres están Por y para vosotros Confiar al 100% En vuestros padres Porque son los únicos seres Soy muy pesado Ya lo sé Soy muy pesado Pero es que es verdad Son los únicos seres Que van a pensar Por y para vosotros Sí, solamente van a estar Para vosotros Y nunca dudéis de Reconzaros en un adulto O en algún amigo O amiga Y nunca lo guardéis para vosotros A los profesores A todo De verdad Denunciar esta situación No hace ningún tipo de gracia Al final el colegio Está por y para aprender Y es lo más importante De todo Y para divertirse también Natalia Nos van a empezar A traer la comida Vais a ver absolutamente Todo lo que hemos preparado Nos hace muchísima Pero Dime que tú también Estás escuchando un ruido Allá arriba Máximo Squad ¿Lo estáis escuchando? ¿Lo estáis escuchando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Poné en el chat? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estáis escuchando eso? Vale, escúchame Natalia Es una locura ¿Hola? ¿Qué es eso? Espérame Natalia ¿En serio que hay que ir ahora? Sí, sí, sí Vale, Nati Vente Vente porque están pasando Cosas raras en casa Estamos escuchando Sonidos muy extraños Quedaros hasta el final Vamos a descubrir ¿Qué es lo que es? Vale, por favor Cuidado Natalia Música tensa Ponerme lo que sea Por favor Necesito entrar en acción Lo que sea Vale, Nati Quédate un segundo aquí Yo voy a ver el pasillo ¿Vale? Vale, pero no puedo Vale, tú detrás mía ¿Vale? Yo te protejo Vale, vale Cualquier cosa te protejo Vale A ver Bueno, máximo squad Que el pánico no cunda ¿Vale? Solamente así De momento no hay absolutamente nadie Vale, chiquis Tranquilidad Nati, Nati Puedes venir Puedes venir No hay absolutamente nada Vale, vale Voy a proteger Con mi vida Con lo que sea Seguro, eh No sé lo que está pasando Vosotros también lo habéis escuchado Me lo habéis puesto No sé lo que está pasando Nati, vente Vente No, tú tranquila Tú Abrázame Vale, vale Ponte detrás Ponte detrás Tranquila, tranquila Tranquila Estoy por ahí para defenderse Natalia No, no Tranqui, tranqui Ya necesito la mano Vale No sé si deberíamos de entrar No sé si deberíamos de entrar a mi habitación A la zona de mi habitación, ¿no? Sí, sí, sí Vale O sea, al principio no debería haber absolutamente nadie en casa O sea, se ha ido todo el mundo Estamos solos Tranquil, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Yo también levanto los puños Por si acaso Vale Pasito pequeño Vale, no hay nadie Vale, tranquila, eh Vale Bueno, muchas de las veces Se esconde gente en este armario, eh Natalia Ten cuidado, ten cuidado Vale, tres Dos Uno Vale, no hay absolutamente nadie Solo hay ropa Vale, Natalia Ropa y muchos petardos Vale, voy a coger un petardo Vale, ¿quién quiere ser un petardo? Oye, oye ¿Y esta música? ¿Y esta música? ¿Estás escuchando la música? Sí Vale Madre mía ¿Nos ha puesto esta música te hecha? Vale Tranquila, Natalia Vale Respira, eh Pistola Respira, respira Yo te cobro No sé lo que está pasando Pero no me está gustando ni un pelo A ver Arriba, cuidado, arriba ¿Arriba? Ahí arriba, vale Ahí es donde es alta moda No hay absolutamente nada No veo nada Vale Tranquila, tranquila, tranquila ¡NATALIA! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Natalia? Es un meteorito No, sí, un meteorito, ya Pues Vale, escúchame Esto es algo ¿Te imaginas que es un reo? Vale, escúchame, ¿qué es esto? A lo mejor es un regalo Me has comprado un regalo Natalia, de verdad Que no te he comprado ningún regalo Soy el mejor, ya lo sé Pero escúchame Aquí hay alguien ¿Cómo va a haber alguien? Pues Sí, sí, sí Hay alguien, escúchame Hay alguien, vale Tenemos dos opciones O le quitamos eso O le tiramos el petardo Y ya sale el... Si le tiramos el petardo No lo cargamos Bueno, tío, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada, ¿no? Vale, no tengo mechero Vale, no pasa nada Tranquila, tranquila Vale Vale, ¿abrimos o no? Chicos Comentar, comentar Comentar en el chat Lo abrimos o no Todos con vuestra familia Todos con vuestra familia Sí o no Sí o no También que decían los padres Tranquila, tranquila Tranquila, ahí está Vale, me estáis poniendo Todo el mundo en el chat Que sí Todo el mundo en el chat Que sí Vale Padre mía Vale Sí, sí, vosotros Claro, que estáis en casa Ahí detrás de una pantallita Claro, a vosotros No os va a pasar nada Pero no os preocupéis El arte es el más valiente Tranquila Vale, el chat dice que sí El chat dice que sí Tranquila Ponte delante mía Vale Oye, si estás aquí Para maldita mente Hacernos daño Que sepas Que te vas a enfrentar Contra una bestia Que va a proteger a su maldita novia Pase lo que pase Pase lo que pase Yo te voy a defender, Natalia Sí, sí Quitamos esto Quitamos esto Vale, vale Hacer cuenta atrás Hacer cuenta atrás Venga, todos juntos Todos juntos Tres Dos Uno ¡Uy! ¡Ostras! ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Esto es un piradón Vale, harta, harta ¿Qué es esto? Esto es un piradón ¿Qué es esto? Esto es un piradón Vale ¿Eres una persona? Vale, vale Natalia, escúchame Eh... Yo a lo mejor Optaría por un poco de irnos, ¿no? Sí, ¿cómo vamos a dejar aquí una persona? Vale Qué muy peligroso Vale Te abro, te abro, te abro Te abro, te abro, tranquilo Te abro, eh Tío, tranquilo Te abro Vale, ¿dónde es? ¿Cómo se abre esto? Ten cuidado, harta No lo sé, yo te ayudo Natalia, ¿cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? Es que no sé cómo se abre No sé cómo se abre, tío ¿Cómo se abre? ¿De ahí? ¡Por aquí! ¡Ahí en la mano! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Harta! Natalia, ¿qué haces aquí? ¡Guille, ve! ¡Guille! ¡Harta, ¿qué es Guille? ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces tú en mi maldita cama? No, yo tampoco he sentado aquí ¡Ya, qué haces tú en mi maldita cama! ¡Se ha querido pensar que sea yo! ¡Se ha metido aquí dentro! ¡Pero, pero! ¡Guille, guille, 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 guille! ¡Ya, cálmate, 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 cálmate! ¡Pero cómo quieres que me caiga! ¡¿Qué haces tú en mi maldita cama?! ¡Estamos en directo, estamos en directo! ¡Estamos en directo! ¡Tranquilo, tranquila! ¡Tú, tranquila! ¡Tú, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Tú, tranquila, tranquila! ¡Vale, estás muy nervioso! ¡Estoy mareado! ¡Guille, ve, que no me empujes! ¡Vale, no te empujes! ¡Que yo estoy por ayudarte, tío! ¿Qué estáis haciendo aquí ahora? Pues, guille, ve, porque hemos escuchado ruidos. ¿Eras tú? Bueno, yo estaba intentando chillar, pero es que no podía, estaba ahí encerrado. Vale, Maximo Squad, vale, guille, cálmate, que hemos preparado todo. ¿Y los demás? ¿Qué demás? No sé, yo no sé nada de nadie. ¿Cómo que no sabes nada? Vale, chicos, ponernos aquí, vamos a ir justamente para abajo. No sabemos lo que ha pasado. Tenemos que descubrir dónde están los demás. Quedaros hasta el final del directo. Pasaremos las subas junto con vosotros, del 2023 al 2024. Pero, guille, ¿tú estás seguro que no te cuerdas de nada? Dinos una pista, ¿dónde está el por el mundo? No, que yo solo sé que había un tío súper fuerte que me ha dado un golpe. Y hasta ahí no recuerdo nada más. ¿No crees súper fuerte? ¿Tú qué estáis vosotros todos solos? Sí. ¿Y ahí? ¿Todos sabemos dónde están? Bueno, no sé. A ver, yo me he dicho que te van a hacer en directo, pero al final... Escúchame, a ver, a ver. Guille, escúchame, vale. Ojalá de esta gente, tío. Vamos a la mesa. A ver, vamos a la mesa. Tranquilizado. A ver, aquí llevé, aquí llevé, aquí llevé. Siéntate, siéntate y tranquilízate, por favor. Siéntate y no me interesa, Natalia, que ya he demasiado nervioso. Siéntate y tranquilízate. Vale, Natalia, tú también siéntate. Sí, sí, sí. Tranquila. A ver, guillevé, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso me pregunto yo, que qué pasa, yo qué sé. No, que qué, no, es que yo qué sé, no, guillevé. Es que tú eres el... O sea, ¿en qué momento se te ocurre meterte en mi cama? Lo que no entiendes de que yo no he sido ni me he metido en la bolsa. ¿Cómo ya te he metido en la bolsa? Sí. Me has puesto tan nerviosa que me han entrado todo. Sí, claro, ahora estoy muy alergia yo también, ¿no? Sí, claro. A ver, escuchadme una cosa, escuchadme una cosa. No, escúchame tú una cosa. Aquí había un montón de cosas. ¿Qué cosas? ¿Verdad? ¿Qué había? Las camisetas, las maximotazas. ¿Qué camisetas? ¿Qué tazas? Es que se me habíamos preparado una mesa gigante para todos y no hay nada. No hay nada. A ver, a ver, vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos porque esto ya está empezando a ser bastante raro. ¿Qué va a ser yo si estaba en la cama yo? Pero que estaba lleno de camisetas. Hay una carta. Vale, yo quiero que nos estás vacilando, guillevé, nos estás haciendo la broma. De verdad, ¿tú te piensas que yo me estoy vacilando y me he metido yo solo ahí dentro? Tío, no vaciles porque hay muchísima gente aquí en el directo de la Maximum Squad. Están sus padres, sus abuelos, sus hermanos, toda la familia. Y te están viendo ahí toda la familia. Pues ya sabéis cómo es, guillevé, no para de liarla. En plan, no para, no para, es que no para. Sí, claro, ahora sea culpa mía que me encuentres ahí en la cama. Pues yo qué sé, guillevé. Bueno, ya está, ya está. Tranquilizaros. Ponerme en el chat, chicos, ya sé. Estamos intentando hacer un directo interactivo para que vosotros también participéis en el directo para que, bueno, desde vuestras casas estéis justamente aquí con nosotros. Vamos a abrir esta carta. ¿La abro yo? Sí, sí, abre la tú. Venga, va, abre la tú. No sé nada de esto. La abro yo, venga. De verdad, chicos. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale, mirad esto. Mirad esto. A ver, Natalia, léelo. Querida Máximo House. Querida Máximo House. Si queréis a vuestros amigos encontrar dentro de los regalos, debéis buscar. ¿Cómo? ¿Qué regalos? Y no os enfadéis porque si no los volveré a raptar. ¿Qué? ¿Qué regalos? ¿Qué regalos aquí? Vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, aquí hay un dibujo del... Sí, 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 chicos. Mira, vale, vale, escucha, 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 escucha. Tranquilo. ¿Qué, qué, qué? Ahora me creéis, ¿no? Que no he sido yo. Madre mía, lo que me faltaba. Mirad esta locura, mirad esta locura. Hay un maldito sello de Grinch. Como que el Grinch ha firmado la carta. Ya sabéis que es el Grinch. Es la persona que odia la Navidad. Ya vino aquí a casa a destrozarnos absolutamente todo. Que vivía justamente en la cueva, ¿vale? O sea, nos destrozó un montonazo de regalos. Nos atacó. O sea, de todo. O sea, nos fastidió la Navidad. O intentó, porque después se escapó. A lo mejor, escúchame, ¿te acuerdas cuando se escapó el Grinch? ¿Se fue? Sí. O sea, a lo mejor ha vuelto hoy, día 31, para la venganza. Claro, a lo mejor me ha querido robar a mí, me ha intentado raptar y no ha podido porque estoy súper fuerte y me ha dejado ahí tirado solo. No, no, no puede ser. Vale, chicos, el Grinch ha vuelto y está rondando aquí. ¡Y él es el que ha hecho los ruedos! Vale, pero escúchame, escúchame. En la carta pone amigos, no amigos. O sea, no solo me ha hecho algo a mí. A todos. Claro, claro. Pero Álvaro, que ha dicho algo de regalos. A todos. Vale, ¿dónde hay regalos? Pues yo que sé dónde hay regalos, no tenéis regalos aquí. Pero sois tontos. ¿Sí? ¡En el máximo calendario! ¡Dame, tú! Muy bien, Natalia. Vale, vale, chicos, vale. Coge algo, Guille, coge algo. Sí, yo cojo un libro, cojo un libro. Yo un espumillón. ¡Tapa dura! Tranqui, tranqui, tranqui. Vale, nos vamos a ir justamente. Espérate. Vale, ir vosotros, ir vosotros. Tú, protege a Natalia. Ahora me incorporo. Tú de estar mío, ¿eh? Súper luchando. Dame la mano. Vale, vamos, vamos. Máximo, lo que está clarísimo es que el Grinch está rotando por la casa. El Grinch está por aquí. Venga, formación. Intentando los camaleones. Venga, sí, claro. ¡Tapa! Lo que sea es culpa del Grinch. Así que quedarnos hasta el final porque tenemos que escribirlo. Están absolutamente todos. Vale, vamos. Estoy nervioso. Vamos a irnos para abajo. Tenemos mucho, mucho riesgo de que nos ataque el Grinch. Vamos a esperar. Mientras nos esperamos. ¡Qué locura, tío! Que no entre en panico nadie. Vale, da igual, da igual. Vámonos, 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 que se quede ahí como un cabrón. Que no se sienta así, un cabrón. Guille, 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 tranquilízate. Tranquilízate, tranquilízate, Guille, ve, tranquilízate. Tranquilízate, no vayas solo, ¿eh, Guille? No vayas solo, no vayas solo. Vale. Guille, ve que necesito un maldito aliado para defender a mi novia, tío. Vale, que sí, ya estoy aquí vigilando, que no salga. Guille, escúchame, vamos a hacer la formación tortuga, ¿vale? Yo protejo y tú pegas. Yo golpeo así por arriba. Vale, chicos, vamos a ir justamente para abajo, donde el Maxi Calender ya da tiempo. ¿Os imagináis que nos han robado el regalo 31? Pues no, porque era súper grande, ¿eh? Vale, sí, era el más grande o está dentro. Escúchame una cosa, tengo una pregunta. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay! ¡Guille! ¡Para! Vale, ya está. Tú, que somos un equipo, tío. Vale, vale, vale. Estamos quedando en ridículo enfrente de todos, que se estaban riendo en su casa de nosotros. Veníos, veníos, ando conmigo. Vale, chicos, que calma, ¿eh? Tranquilidad, chicos, tranquilidad, tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, por favor, ¿eh? Guille, veníos. ¡Qué frío hace! ¿Qué? ¿Ya ves? Aquí se ha volado alguien, ¿eh? Que esto es una cueva. Estoy viendo un montorazo de humo justamente ahí abajo, Maxi Mosquad. Vale, chicos, formación, vamos. Calma, calma, vamos a concentrarnos, ¿vale? Concentración. Concentración. Ya, escúchame, tú, ponte delante, anda tú, detrás, ¿no? ¡Yo delante! Tú quieres el más fuerte, demuestra tus músculos. Sí, músculos, pero ya lo que me ha hecho ir al Grinch. O sea, ¿que el Grinch es más fuerte que tú? Vale. Pues supongo que sí, pero porque hace magia, ¿eh? Si fuera a pensar, normal no lo sería, ¿eh? Y es verde y peludo. Sí, qué oscuro. Vemos si puedes tú con el Grinch, tío, pero somos tres ahora. Pero me tienes que ayudar, ¿eh? No te vayas corriendo, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Yo a muerte, a por ti. Vale, de momento yo no estoy viendo nada. Vale. Vale, hay un montorazo de humo, ¿eh? Vale, Grinch, ¿dónde estás? ¡Sala ahí! ¡Calla, calla, que lo vas a faltar! ¡Gringe! Porque se pante y se vaya. Ven aquí, Grinch. Malditamente, enfréntate contra los hombres más malditamente fuertes del planeta. Bueno, yo no, Guille, ve. ¡Echo! 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 ¡Ven aquí, estoy muy loco, eh! ¡Te voy a decir la cabeza, eh! Vale, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Vale, máximo 4. Creíamos que aquí no está el Grinch, ¿vale? Lo que sí que nos ha dejado es un libro de chistes y retos para aquí. Claro, como el Grinch es verde, nos ha dejado una pista. El Grinch está aquí. Es verdad. El Grinch está aquí. En cualquier momento, estaros muy atentos durante todo el directo por si aparece por detrás, si nos hace alguna putada, si apaga alguna luz, lo que sea, por favor, ponernoslo en el chat, ponedlo en el chat. Nosotros os estamos leyendo aunque vosotros penséis que no, de verdad, ponedlo en el chat. Nosotros estamos viendo. Darle un pedazo de like al directo. Mientras que estáis cenando, nosotros tranquilamente, chicos, nos vamos a tranquilizar y vamos a abrir el regalo del Maxi Calendario de Adviento, día 31. ¿Puedo pegarle yo? Natalia, vas a tener los valores de pegarle tú, de abrirlos tú. Ya que todos los regalos prácticamente los hemos abierto entre yo y Guilleve. Sí, ya os va, es verdad. Pues Natalia, ya que hoy tú también anuncias una cosa muy chula, pues tú abrirás el regalo. Vale, pero cuidado, Guilleve, cuidado. No, que es muy grande, que puede ser de aquí el grinch. Para, para, para. Puede estar aquí dentro. Guilleve, actúa rápido. Lo voy a reventar. Dale, Natalia. Tres, dos, uno. Toma, 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 toma. Toma, muere, 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 muere. Como veis, Natalia parece una chica súper maja, pero me cago en la maldita leche. ¡Cálmate, ya está! ¡Fuera! ¡Cálmate, cálmate, no te cojo, cálmate! Vale, vale, cuidado, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guilleve. Vale, yo solo veo color verde ahí también, ¿eh? Puede estar ahí, me tiro. ¿Qué es eso? No me lo creas. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Es enorme! A ver, chécalo. ¡Ostras! ¡Hala! 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 ¡Mirad lo que es, chicos! ¡Es un maldito! ¡Un muñeco de nieve, tío! ¡Hinchable! O sea, what the fuck? Vale, de verdad que ahora mismo no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿eh? O sea, nos han regalado un maldito muñeco de nieve, hinchable. ¿Y qué? Pero escúchame, esto es más grande que tú, ¿eh? Que yo. Sí, sí, pero hemos venido aquí a por el Grinch y hemos acabado. Ay, sí. ¿No hay nada más? ¿En serio? ¿Me podrás dar abrazos calentitos? ¡Qué calentito es, Natalia! ¡Guille, guille, 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 guille! ¡Ven aquí, pincho verde! ¡Eh, eh! ¡Que te vamos a reventar! ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yeah, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Máximo puente! ¡Nos vemos un super regalo gigante! ¡Dios mío! ¡Qué locura es mirar esto! ¡Qué pasada! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé lo que es esto. ¿Qué es esto? No sé lo que es esto. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Somos buenos! ¿Quién es? Soy guapa Natalia, aquí no tiene nada que ver que seas guapa Ah, vale Escúchame, tranquilos, tranquilos, tranquilos Hay un maldito regalo gigantesco justamente aquí Pero esto no estaba antes No Vale, vale Lo más importante de todo esto es que hay gente adentro, chicos ¿Quién adentro? ¿Quién habrá? Dicidlo en el reloj de la situación ¿Quién creéis que habrá? Falta abrir, Sergi, una de franela El calvo, la harina Todo el mundo, ¿Quién creéis que habrá? A lo mejor hay una sorpresa en el directo o lo que sea O es el mismo Grinch Si lo rompemos Yo voy a estar aquí como si fuera esto una maldita pistola gigantesca ¿Por qué no? Ponerlo en el chat, chicos Creo que muchos estáis poniendo aquí Pero esto no tiene voz de Ari Yo lo que sé es que aquí hay más de una persona Oye, chicos Ayuda ¡Prálela! 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 ¡Prájanos de aquí por Dios! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Prálela! 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 ¿Qué? Ve, ve que no puedo vais No veo nada ¡Pále, cuidado! Tío ¡Muin, aván! ¡Chavat! ¡Chaván, levanta! ¡Levanta, levanta! No lo vais a querer Se gustó el Grinch Que por la cara nos ha cogido Nos ha metido aquí, llevamos un montón de rato aquí metido Que no se ve nada ¿El Grinch? ¿Ha sido el Grinch? ¡Sí, sí! ¿Y qué hacemos? ¿Dónde está el Grinch? ¡Me lo cargamos! Vale, tranquilizaros Tranquilizaros, por favor, tranquilízate Frank ¿Estáis bien? ¿Os teníamos datados? Que sí, que estamos con una cosa en la boca Que me lo he conseguido quitar, no sé ni cómo ¡Qué locura, Maximus Quads! Confirmamos mi teoría, mi teoría era 100% real Chicos, el Grinch está justamente En la casa, ¿el Grinch está por aquí rondando? No lo sé, que no te exagero Que llevamos aquí metidos un montón de rato Vale, chicos Calmaémonos, vámonos para arriba Vamos a un sitio totalmente seguro Vale, seguirme Tranquilos, chicos Maximus Quads ¿Habéis escuchado eso? Sí, 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 yo que te llevo el libro Es un falado Chicos, 100% confirmamos que el Grinch está justamente aquí ¿Qué hacemos? Ponedme, por favor, ideas en los comentarios ¿Qué hacemos? Consultadlo con todos vuestros familiares ¿Qué deberíamos de hacer contra el Grinch? Es que yo no tengo ni idea ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? No sé Que tú tienes las ideas más descabelladas del mundo Ya, no sé ¿Y si le tiramos un petardo? ¿Qué le vas a hacer con un petardo? ¡Es un muestro! Yo que sé Ya hemos tirado un petardo de los grinchos Que no funciona Una es Tú que eres Es más pequeño Es el que tiene la cabeza así más Llosa No sé Lo tiramos a la piscina ¡Hora no! Eso es bueno Es buena tirar Para que nade, ¿no? Pero es que, claro Primero lo tenemos que encontrar Tenemos que ponerle un cebo o algo ¿Y si ponemos a alguien de cebo? A ver ¿Así de cebo? No, 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 no ¿Tiro? Ah, claro Ahora que se trata de ponerle el de cebo No quiere No quiere, ¿no? Podríamos poner a Franela Que es un poco tonto Sí, la verdad es que sí Esperé muy bien Déjame tranquilo, hombre Bueno Sí, chicos Que la verdad es que Franela En clase la verdad es que no atendía Y la verdad es que no Es que tenga una inteligencia muy grande Pero bueno O sea, el de quiere, Franela El que sí Al que sí que se le quiere es a Lunay Pero a ver si tienes alguna ideita En esa cabeza jovencita que tienes, tío O los espectadores Es que te están dando Mira Ahora mismo Acabo de leer justamente un comentario De uno que dice Estaros en la mesa Esperad hasta las campanadas Y seguro que las campanadas aparecen Es buena Si viene esta mortuosa A lo mejor nos lo cargamos Sí, sí Tira, tira Tira para dentro Si te has robado las uvas Tira y calla, tío ¿Cómo no vas a robar las uvas? Eso A ver, a mí no me gustan las uvas A ver, a mí no me gustan las uvas Que se las coma De verdad, máximo es cuatro A ver, vamos a la mesa Yo me siento aquí No puede ser Yo aquí Qué locura Qué locura Quédanos hasta el final del viento A ver Ay, pero si estás bien fraelado ¿Qué os ha pasado a vosotros? Es que no, no sé Sí Yo me despertaba ahí dentro ya ¿Ves? Es lo que había pasado a mí Yo estaba súper tranquilo Que le había hecho harta Que era una broma Y que no iba a venir Y de repente alguien me ha dado un golpe por detrás Y me ha tomado los ojos Lo más loco ha sido que estábamos yo y harta aquí Solo los dos Y de repente hemos empezado a escuchar Pa, 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 pa Súper fuerte Hemos subido arriba Y era que lleven un saco Que estaba metido en un saco ¡Un saco! No había oxígeno Mira, vosotros aunque estabais en un regalo gigante Pero no estaba en un saco Lleno de humo Madre mía, este Grinch de verdad Se le está yendo mucho a la hora Harta Vale Chicos He estado reflexionando He estado pensando Somos bastante más débiles que el Grinch Sí Sí, la verdad que sí Somos bastante débiles que el Grinch Pero Cada persona tiene sus puntos Bueno, no es una persona Es un bicho Pero cada bicho tiene sus puntos débiles Cada bicho tiene cosas malas O sea, tiene puntos débiles Sí, supongo Somos cinco, chicos Somos cinco Por lo cual Podemos hacer familia unida Jamás será ¡Ventida! Familia unida ¡Jamás será vencida! Familia unida ¡Jamás será vencida! Eso es Eso quiero que vosotros hagáis en vuestra casa Todo el mundo juntos Falta más o menos una hora para dar las campanadas de 2023 2024 Comeremos uvas A ver si no nos atragantamos Pero mira De momento Había empezado el directo solo Y después Mi queridísima novia Y después he encontrado Al frotachón de Guilherme Después al Franix Y después también al Unai ¿Sabéis? Pero bueno Al menos tengo gente ¿Sabéis? Ya no estoy solo Es verdad Pero también te digo Falta un montón de gente aún Eso te iba a decir yo Y el resto de la gente Es verdad Falta Calvo Falta Ari Sergi Arín Falta todos Sí, chicos Falta un montonazo de gente Falta muchísima gente de hecho Pero es que ¿Qué queréis hacer? Pues no sé O irnos a buscar O llamarnos Es que no sé No sé qué se puede hacer A ver Si Guille Franer y yo Hemos estado escondidos A lo mejor Ellos también lo están A ver Yo también tengo una búsqueda Tú, Nay, no sabes nada ¿Ari? No Yo qué sé Yo pensaba que se había ido Con los abusones Como estará con el Marvy Es que a lo mejor Se ha ido con Marvy Necesitaba ahí refrescarme La boca, tío Porque es que Beber es importante, macho Es importante ¿En serio Que se ha ido con los abusones? Abuso Hablando de abusones Imagina La mesa otra No tengo ni idea Chicos Se acaba de encender La fucking bola No tengo ni idea Quítate, Natalia Es el lado de la Navidad Seguro que es el Grinch Malo Uy, yo me escondo debajo Chicos La cojo o no Coge la chico Coge la Que no, que no Que no se explota Que sí Que no se escapa Que no, que no Que sí Que no, que no Que no Que está pasando Coge la bola Tranquilizar, tranquilizaros Deberíamos coger la bola o no Cogemos la bola o no, Maximus Quad Ponerlo ahí en el chat Os estamos leyendo Deberíamos de coger la bola o no A lo mejor es una tapa Todos juntos Que no, que no Que no, que no Que no Sí Sí Vale, hagamos una votación Que lleve Sí Sí Sí, claro, cógela No No Claro, coge la bola Sí Sí Y el chat Y el chat está diciendo Vale, se acaba de apagar Chicos Está diciendo que sí Por lo cual La voy a coger yo solo Vamos a invocarlo Vamos a invocarlo Tranquilos, eh Cuidado, eh Tranquilos Vale Kip, calma Tranquilos 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 Me voy a coger rápido, eh Me voy a coger rápido Tres Dos Uno ¡Pum! ¡Aaah! Vale, se acaba de encender la bola Se acaba de encender la bola, chicos Se acaba de encender la bola ¡Que vamos a volar! ¡Tírala! 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 A ver Está encantada, seguro ¿Cómo? 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 ¿Calvo? ¿Calvo? ¿Sácame de aquí? ¿Qué? ¡Calvo, estoy dentro! Calma, calma, calma A ver, ¿Calvo? Sí, es que yo estoy ahí dentro ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el papá? Tú eres que mal ¿Hace mucho frío aquí? Vale, calma, vale ¿Calvo? ¿Claro que sigues ahí? Sí, claro que estoy aquí Que hace mucho frío ¡Ay, saco! Calvo, escúchame ¿Cómo vas a estar encerrado en una bola? Es la mayor locura que he escuchado en mi vida Yo que sé Que estoy aquí Pues, sácame de aquí De alguna forma, ¿no? Vale, ¿y cómo te saco, Calvo? Es que Si la rompo A lo mejor te mato o algo ¡Hostia! ¿Me ves con cara de saber salir de bolas? No sé, Calvo Yo que sé Tú tienes las ideas más descabelladas ¡Ah! ¡Más momento de bromas! No Vale, vale Calvo, ¿qué hago? No sé Yo no sé nada Sácame de aquí Que hace frío Se acaba de pagar Se acaba de pagar Estoy flipando, de verdad No la estoy tocando Es que para que veáis Que no la estoy tocando, de verdad No la estoy tocando Vale, chicos ¿La rompo o no la rompo? Comentadlo con toda vuestra familia Ya lo he dicho 25 malditas veces Pero comentadlo con toda vuestra familia ¿La rompo o no la rompo? La rompo o no la rompo ¡La rompe! ¡La rompe! Es que imaginaros Que la rompo Y es una maldición Y el Calvo se queda Por y para siempre Dentro de la bola Pobre Calvo Vale, pero es que Escúchame Ahora no está rota Y está dentro O sea, la tenemos que romper Sí o sí Calvo, ¿qué hacemos? La verdad que no sé qué hacer Yo solo tengo frío Y quiero que me saques de aquí Así que he buscado una solución Vale, la gente está poniendo Que la rompa Vale, chicos Quedaros todos aquí Por favor Pero ten cuidado Yo los protejo Vale, escúchame Aquí, llevé Protege a Natalia Si pasa algo Me llamo y cojo otro libro Es que para que veáis Qué locura O sea, siéntate Es que yo no estoy tocando Absolutamente nada Y se apaga Y se enciende Se apaga y se enciende Todo el maldición ¿Veis? O sea, yo no estoy tocando Absolutamente nada ¿Calvo, estás ahí? ¿Calvo? ¿Calvo? Vale No, no Se apaga la bola Y el Calvo No, no, no No sé Bueno, vamos ya Vamos A ver Si pasa algo, chilla, ¿eh? ¡Eso! Por Dios Vale, voy a salir Voy a ver qué es lo que pasa Vale Vale, con cuidado, ¿eh? Con cuidado Con cuidado, ¿eh? Con cuidado Vale, Maximus 4 Con muchísimo cuidado Hay un montelazo de luz Justamente por aquí Vale, tengo un poco de miedo Hay luz desparpadeando y todo Vale, Maximus 4 Vosotros me habéis dicho que la rompa Ahora mismo estoy Bastante, bastante cagado Porque es que Todas las cosas que están pasando Justamente en la casa Es que no han pasado en la vida Es que de verdad Que estoy flipando, tío Estoy flipando No sé si el Calvo está ahí Si no está ahí Pero ya que vosotros Mandáis en este directo La voy a romper, ¿eh? Mira Sabes que van a encender Así que 3 2 1 ¡Ah! 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 ¡Arta, tío! ¡Ah! ¡Calvo! ¡Cuidado! Sí, soy yo ¿No me estás viendo? ¡Jopé, tío! ¿Por qué me tiras así? Pues, ¿por qué te voy a tirar así, Calvo? ¿Por qué me sacas así de la bola? ¿No había otra forma? Pues, yo qué sé, Calvo, tío De alguna manera te tendría que sacar, ¿no? Pues, yo ahora no quiero Me voy La verdad que me voy No, no, no Tú no te vas ¿Cómo que no me voy? Que encima llevas mis pa... ¡Que llévame en Madrid dos tapazos y mi traje! Claro, ¿no ves lo bien que me queda? Me he hecho aquí un buen outfit, ¿no? O sea, encima que te salvo Te quieres pirar de la... Es que es que... Yo me voy Que yo me voy Pero escúchame, eh Que estás en... No tengo un montonazo de personas ¿Quién hay aquí? ¿Pero qué dices? Pues aquí hay familias enteras, Calvo ¿Familias enteras aquí? Sí Hola, ¿qué tal? No, hola, ¿qué tal? No, ¿ahora te quieres pirar? Pues, sí, yo me voy No, Calvo, escúchame No, tío No, mi caseta que me dejen Escúchame, escúchame Esto es mío Esto es mío Y el reloj también es mío Bueno, ¿qué quieres que haga, tío? Me he puesto guapo Y me han atrapado ¿Queréis que esté el Calvo en el directo? Si no, de verdad que lo expulso, eh Lo expulso, de verdad, eh No, no, yo la verdad Mira, mi caseta está muy cerca Sí, sí, pues no te vais a ir a la caseta Decidlo, decidlo Ponedlo en el chat ¿Lo queréis o no? No lo queréis o no Porque si no, si le meto así la calva No, no, no ¿No tiene frío la calva? La verdad que un poquito dentro Así que hacía un poquito de frío Vale, pues mira La Maximus Quad está votando que sí Así que tira para adentro Vale, vale, vale Voy para adentro Tiro, tiro Vale, voy, voy ¿Tío Calvo? Tío O sea, ha aparecido Dentro de una maldita bola O sea Estoy flipando Pero estoy flipando Pero flipando al máximo O sea Estoy alucinando O sea, pero alucinando A tope Están pasando las cosas más raras El directo más raro O sea Yo tenía pensado hacer un directo normal Como el año pasado Y aquí Está pasando aquí Vamos La película Increíble Esto, o sea, de verdad No sé Alguien que esté viendo esto de Disney O de por ahí Tío Hacerme una película de esto, ¿no? Las máximo liadas Yo qué sé Algo Algo divertido, tío Porque siempre me pasa Es que Es que Tengo muy mala suerte Máximo Squad Es que me ves tío así Todo elegante Todo guapo Mirad mi traje, ¿eh? Con ahí con todos los logos de vida Al máximo Todos frescos ahí Con mis malditos Voy guapo o no Voy guapo o no Voy sexy, ¿eh? Voy sexy así Para enamorar a Natalia Ya sé que estáis poniendo todos En el chat Del 1 al 10 Voy 10 de 10 Ahí Bailoteo Un poquito de bailoteo Porque Un poquito de baile Nunca viene mal ¿Vale? Para alegrar un poco la vida Porque es que Me falta la mitad de la maldita platilla De la mitad de la Maximus Squad No está No está Así que yo me voy para adentro, chicos Voy para adentro No sé lo que estará pasando ahí dentro Pero que gracias hasta el final, ¿eh? Gracias hasta el final Porque es que es una locura Faltan todos los niños Adiós Adiós Eh, chavales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estáis todos reunidos ¿Qué pasa? 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 Es espectacular, ¿eh? Les gusta tocarme la calma ¿Qué hacías dentro de esa bola? ¿Qué pasa? Pero yo qué sé A mí me ha cogido el perro verde ese Y me ha metido en la bola ¿Qué pasa? Pues claro Nosotros estábamos dentro… Era como un regalo. Sí. Se han metido en un regalo. Sí, sí, claro. A mí en una bolsa súper rara en la cama de Arta. Yo me voy a sentar porque estoy muy nervioso. No sabéis el frío que hacía ahí dentro, de verdad, eh. A mí no me ha hecho nada. Es porque estoy muy guapa. No lo sé. Igual no ha llegado a tiempo. ¿Y qué ha pasado? Que has roto… No sé, yo no sé nada. Yo estaba en la bola esa y Arta me ha estampado contra la pared de fuera y… ¿En serio? Imagínate, pues… Bueno, al menos… La verdad, me queda bien el traje de Arta. ¡Eh! Le he robado hasta el reloj al pobre chaval. Pero bueno, no pasa nada. Me suena. Yo es que ya iba a salir fuera porque estaba escuchando un montón de ruido y le está pasando algo. ¡Pues sí! ¡Tonto! Pues sí, porque me fuiste. ¡A que me voy! ¡A que no te vas! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya está, ya está! ¡Ah, eh, 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 eh! Estamos a punto de acabar el año. Tío, vamos a relajarnos. Estamos todos los que estamos en familia. Por favor, vamos a tener un buen comienzo de año. Sí, vale, vale. Ah, siéntate, siéntate tú también. Siéntate tú también, Natalia, siéntate. Un súper buen comienzo. Uno en un saco, el otro en una bola y el otro en un saco. Vale, ya. Vamos a relajarnos. Ya estoy ahí descansando ahí en la calle, mirando la bola y mirando por si estaba el Grinch justamente por ahí fuera. ¿Y vosotros ya estáis aquí discutiendo, en serio? No, porque te estaba escuchando chillar y pensaba que le estaba pasando algo y quería salir y no me dejaban. Y yo estaba cogiendo y cogiendo y yo, déjame salir. De verdad, chicos, o sea, yo a veces pienso que son las mejores personas del mundo, pero es que a veces no se ponen de acuerdo. Unai, ¿tú echas de menos a Ari? Digón. ¡Ja, ja, ja! Pero mira la cara que se le ha quedado. No, no, que está con el abuzón. ¡Que hable, que hable, que hable! A ver, si te digo la verdad, sí. ¡Oh! ¡Ah, impresioné! Bueno, vea, que hay negocio, eh. Bueno, real que vamos a hacer un poquito de... Es típico de... O sea, un poquito de preguntas y respuestas. Unai, del 1 a 10. Ari, ¿cuánto te gusta? ¡Oh! ¡Oh! Y di la verdad. Di la verdad, eh, que si no, te lo juro, me tiro a por ti y te doy un cabezazo. A ver, antes más, pero... ¿Antes más? Sí, porque ahora como se está yendo con el abuzón... A ver, es normal. Un 7,5. ¡Bien! Pregunta, pregunta, Unai, vale. Un 7,5, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Escúchame, ¿tú qué eres así? Oye, mira, es que yo tengo a 50 chicas ahí hablando conmigo, ligando por Instagram, bla, 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 bla. ¿Tú a quién crees que Ari elegiría? ¿A ti o a Marby el abuzón? A ver. ¡Ostras! Te han metido en un aprieto, chavalote. ¡Habla, habla, tío, habla! Si me están viendo aquí miles y miles de personas. Habla, habla, tío, habla, habla. A ver, yo creo que a mí, pero según ella, me hablo con muchas, es verdad. ¿El tope? ¿El tope? ¿Con cuántas te hablas ahora mismo, más o menos? Ahora con 23. ¡No, no, 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 no! ¡Yo tenía 19! Pero, enséñame el truco, yo también quiero, tío. Salvo, tú como mucho hablas con las ratillas de ahí, de tus casetas. Bueno, yo ni eso. Pues yo no hablo con nadie. Hay un truco, es tener pelos. Tienes pelo, calvo, tú no tienes pelo, por lo cual no puedes ligar. Vamos a hacer una última pregunta, que la estáis poniendo mucho en el chat, una ahí. A la gente le está interesando muchísimo, ya que tú has estado tanto con Valeria, tanto con Abril, tanto con Ari, ¿cierto? Anda ya. ¡Sí! ¡Triplete! Has estado con las tres chicas de la casa, o sea, esto no lo había conseguido ninguno de los chicos, y este chaval ha venido y se ha hecho novio de las tres, ¿vale? ¡Bravo! Entonces, yo te vengo a preguntar. Oye, si ahora mismo vienen las tres y te dicen, oye, Unai, eres el más guapo, eres el más sexy, eres el tiburón, el más guaperre, guapú de todo del mundo. Tú, abiertamente, ¿con cuál te quedarías? ¿Con Ari, Abril o Valeria? Chicos, sé que vosotros estabais poniendo esta pregunta, yo a vuestras preguntas realidad. Unai, responde, maldito hermanito. ¿Puedo elegir a las tres? ¡Oh! ¡No! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! No, 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 tienes que elegir a una, tío, elige a una, tío. Es que es muy difícil decisión. A ver, ¿es muy difícil? Sí. ¿Te quedarías con las tres? ¿Tendrías tres novias? Sí. ¡Madre mía, tía! Pero este chico, Natalia, dile algo. Mira, yo solo te digo que las mujeres nos gustan que nos den toda atención. Y en la que vemos que se va otra, lo mandamos a la puerta. ¡Hola! Y es lo que te ha hecho Ari, a lo mejor, con el abusón, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! Me gusta, me está gustando esto, el interrogatorio al Unai. Me gusta, me gusta y me gusta. Pero bueno, esta pregunta ya vamos a dejarla justamente para el final. ¿Vale? Para el final. ¿Vale, Unai? Así que tú respondrás esa preguntita al final. ¿Pero tú, Real, crees que Ari vendrá aquí? ¿O te dejará abandonado y sale con los abusones, tía? No, yo confío que vendrá. Yo confío. Está complicado. ¡Hay que confiar! Me dice que no. El reloj de Arta me dice que está llegando un poco tarde, la verdad. Y el mío me dice que también. Vosotros hablar, chicos, vosotros hablar. A ver, es que es muy sencillo. Es que si no está aquí... ¿Qué piensas? A ver, a ti no te da miedo, Natalia, que sea una ahí así... Siendo... ¿Eres su hermano? ¿Es verdad? Calma. Escúchame. A lo mejor son abusones. Hasta de tanto cuando... ¡LOS ABUSONES! Tranquilo, tranquilo. 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 Lo mato, es que lo mato. Cálmate, cálmate, cálmate. Estáos en directo y no vamos a salir a hacer tonterías ahora. Que a lo mejor es el Grinch este verde raro. Vale, escúchame. ¿Quién va? Yo voy. No, 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 no. Por supuesto que voy, tío. Que no vayas. Sí. No te voy a dejar eso, lo voy yo contigo. No, tú no vas, tú no vas. Tú te quedas. Eso. Tú no vienes, tú no vienes, Nati. Tú no vienes. Escúchame. Pueden ser los abusones o el Grinch. Que no, que no vayas. Entonces, o me llevo... ¿A Unai? Sí. O a Guillermo. ¡A mí! ¡A mí! ¡Revienta a los abusones! Yo si voy les parto la cabeza a todos. Así, rapidito. Ya está, tranquilo. Ya sabéis que los abusones son malos. Pero mira, imaginaos que en uno de los... Puede ser Ari. Vale, pues Unai. Vente conmigo que a lo mejor es Ari. Vale. ¡Eh! ¡Bijín! Por favor, cualquier cosa, subir corriendo a visar. Sí, sí. Te decimos. Máximo Squad. Están insistiendo. No paran de tocar el maldito timbre. Estás preparado. ¡Más que nunca! Estás preparado. Escúchame. Antes has dicho que ibas, si ves a Ari, le ibas a dar un beso. ¿Eso es real? Eh... Puede ser. Puede ser. Así que si es Ari, si ves a Ari, yo te voy a intentar ahí ponerla al lado tuya para... Bueno, yo mejor me callo. Quedarás hasta el final del directo a Máximo Squad. Me estoy poniendo nervioso. Tengo mucho hipo. Vente, chaval. Vente, chaval. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Chilla y bajo yo! ¡Chilla y bajo yo! ¡Harta! ¡Chilla y bajo yo! ¡Rápido! ¡No, chilla y bajo yo! 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 ¡Está ven como siempre la lias! ¡¿Qué te pasa con estos cambios, amor?! ¡Vale! De verdad, yo solo estoy pidiendo una cosa. Y es que, por favor, que no sean los abusones. Bueno, es que no sé que prefiero, Nick. O sea, o que sean los abusones o que sea el Grinch. No sé lo que prefiero A mí me da igual porque no voy a ir a ver quién es Yo no quiero que sea el Grinch Porque uno es peludo Es verde No pega con nada Y encima los abusones visten fatal No me van a la moda Entonces si prefiero que venga alguien que sea el Grinch Que al menos va conjuntado Lo que vamos a hacer ahora es tranquilizarnos Porque a lo mejor es un vecino que se está quejando Porque tenemos mucha luz, hacemos mucho ruido Puede ser el vecino Vamos a descartar, el Grinch no puede ser Porque el Grinch se colaría El Grinch ya estaba aquí Podría hacernos lo que quisiera A mí me ha metido una bola A ti te ha metido un regalo, a ti en un saco Y a ti no te ha hecho nada porque estabas con harta Pero yo en realidad creo que han sido los vecinos Que están un poco cansados de harta Qué asco que cuando me ha cogido el Grinch Me ha metido todos sus pelos de la boca Y casi mojito Qué asco, a mí también De hecho antes me ha sacado un pelo verde Sí, huele muy mal Huele peor que la piscina cuando está verde No, yo he salido de la caseta y me ha pegado algo con algo Y ya no, ya estaba en toda la bola ¿Por qué estás chillando? No estamos chillando, Natalia No estamos chillando Vale, cálmate, cálmate, cálmate Así, yo te doy la mano y te calmo, ¿vale? Me das un abrazo Un abrazo, Natalia, un abrazo Vale, pero Calvo, yo tengo una pregunta Dime ¿Tú no estás dentro de la caseta? Eso No, yo he salido, justo he salido a la puerta Acabamos de salir Una vez, ¿estás preparado? Me he enseñado un poquito de clases A ver, por si nos tenemos que defender Y eso, ¿vale? Una vez estás preparado Sí, 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 va, va Si viene Ari, tú Buena gente, le das un abrazo Dices, oh, Ari, te quiero muchísimo Eres la mejor Todas esas cosas, ¿vale? Y un besito Bueno, el besito Si ella te dice que sí Pues se lo das, ¿vale? ¿Que si se lo robo? No, no Siempre tienes que preguntar Porque a lo mejor Bueno, pues eso Tú escúchame Tú, Majo Y si están los abusones Pues Maximum Squad Tendremos Una pelea bastante feroz Aquí en el directo No me gustaría, pero Si hay pelea Pues tendremos que defendernos, ¿no? ¡BRE! Lo voy a matar ¿Seguro? ¡BRE! Les hago así, bim, bim ¿Por qué? Te veo muy tranquilo ¿Estás tranquilo? Y aparte dentro Estoy como una fiela, chaval ¿Estás como una fiela, eh? ¡HOMBRE! ¡ESO ESO ES MI MALDITO HERMANO! ¡SÍ, HERMANO! ¡SÍ! ¡Es que eres el maldito amo, eh! Es el maldito amo, eh, Unai Vamos, eh Vamos Como yo te he enseñado A ver, demuestra cómo pegas Vale, creo que estamos haciendo un poco el ridículo, ¿no, Unai? ¿Redículo ni ridículo? Eso es lo que le voy a hacer a los abusos de ahí ¡BIM! Vale, 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 tío, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a abrir la puerta, Maximusquad ¿Debemos de abrir la puerta o no debemos de abrir la puerta? Sí, sí, sí Ellos son los que mandan Ellos son los que mandan Que lo pongan por... Sí, ponelo... Vale, está tocando la puerta Vale, vale Está tocando la puerta Bueno, en el chat deberíamos de abrir O irnos pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' con todos, ¿no? Mejor No, 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 no Estoy preparado Sí, vale, escúchame ¿Estás preparado? Todo el mundo está poniendo a decir que lo abráis Claro, vosotros no estáis aquí y no sentís la tensión, ¿sabéis? Pero sí, sí, maldita sea, ¿eh? Esto es un poquito... ¿Una vez? ¿Estás preparado? Abre y los mato Abre yo, abro yo ¿Y tú? Pero es que si son los cuatro, tú tendrás... Hermano, si son los cuatro, cerramos la puerta y nos vamos corriendo Vale, pero yo mato a uno No, tú no haces nada Tú te vas corriendo, yo los cierro y tú me ayudas ¿Fin? ¿Bien? ¿Te gusta? Sí o no Vale, vamos a abrir esto Y vamos a ver quién hay Vale, mucho cuidado, ¿eh? Buenas noches, policía Hola, señor agente Es que hemos recibido llamadas de molestias a los vecinos Así que tenéis que terminar la fiesta Eh, pero... ¿Los vecinos le han llamado? Sí, se han quejado los vecinos, que tenéis mucho ruido, muchas luces, así que... No, bueno, es que estamos haciendo un directo, señor agente Estamos haciendo las campanadas Pues lo siento, pero tenéis que cerrar directo Pero ¿cómo vamos a cerrar el directo? Es que... Es que quedan nada cuarenta... No sé Lo siento, pero tenéis que cerrar antes de las doce, quiero todo esto cerrado Vale, vale, un segundo Vale, una ahí Es la maldita policía No podemos cerrar el directo Imposivo No podemos cerrar el directo Pero es que tenemos que hacerle caso a la policía ¿Qué hacemos? Dile, tire, sí, sí, lo cierro y no lo cierres Vale, vale, tranquilo Yo me voy a... Que es que... Bueno, le explico, eh Antes de todo Feliz año nuevo Que le vaya todo súper bien No se preocupe Que ya estoy viendo que está mirando mucho a la cámara Pero no se preocupe que ya no le estamos grabando, ¿vale? El caso es que estamos en directo haciendo las campanadas Vale, hay un montonazo de gente en el directo Y pues... Pues eso No sé si nos podría permitir cerrar el directo Y hasta no hacemos más ruido, ¿eh? De verdad Dios, mientras que no hagáis ruido A las doce quiero todo esto cerrado Sí, vale De verdad Bajamos todo Empezamos a cerrar esto Y... Año nuevo, chao Que vaya muy bien Bien, 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 bien ¡Sí, hermano! ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Sí! Vale Vale, ¿ves? O sea, si con la policía tú hablas tranquilo Hablas, oye, pues educadamente Como se tiene que hablar No va a pasar absolutamente nada Un macho Que yo he tenido muchas movidas con la policía ¿Yo? ¿Qué le iba a pegar? No, pero ¿cómo le vas a pegar a una gente De la ley, tío? Yo estaba preparo y he hecho pum Y de repente me lo... Tío, a ver, una... Vamos para arriba Escúchame Hay un montonazo de gente Que sus padres y sus madres Son policías Y no podemos dar mal ejemplo ¿Cómo le vas a desobedecer a una gente de la ley? Tío Ya lo sé, pero que yo no le quería pegar Pero... Es que ha sido él Me ha provocado Me ha provocado Él ha sido súper educado Mira, nos ha dejado Escúchame, no grites Y como nos escuchan los malditos vecinos Ahí sí que sí La hemos liado, ¿eh? Lo sé ¿Y por qué no hablas con el vecino? Pues porque no puedo hablar con el vecino ahora ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Cuélate! Por favor No me voy a colar ¡Vecino! Escucha Disculpa, ¿eh? Por todos los molestias Ya no salimos fuera Disculpa, ¿eh? Que vaya todo súper bien Vecino, tío Bueno Una ahí Escúchame Nos sigue faltando Ari No son los abusones ¿Qué hacemos? No sé Yo sigo pensando Todos hemos estado escondidos Sí Ari Seguro que también se la lleva al Grinch Sí Sí Seguramente se la lleva al Grinch O Otra posibilidad es que se ha ido con los abusones Que también puede ser Mira Vamos a comentar todo Con todos los chicos Y decidimos ¿Qué hacemos? Máximus Cuatro Quedan más o menos media hora Para que sea 2024 Espero que nos acompañéis En el momento más épico de este directo Si estáis aquí Tenéis que entrar al final Sé que muchos de vosotros Pues habéis hablado con vuestros padres Los habéis convencido Muchas gracias también a los padres Otra vez Por dejar que vuestros hijos o hijas Miren el directo Y pasen estas fechas tan especiales Junto a nosotros De verdad Muchísimas gracias Queridísimos padres Pero Oye Si habéis empezado el directo Os está molando Todas las cosas que están pasando Estamos improvisando absolutamente todo Pero Oye Molaría que Vosotros y nosotros Compartamos ese momento tan especial De comer las uvas todos juntos ¿No? Hombre claro Es que Eso sería Sería espectacular Así que Tenéis media horita Para Convencer a vuestros padres Para que pasemos ese momento tan especial Así que Venga Tiene para adentro Socrates Let's go Soltadme ¡Ya! Que me tolten Soltadme Soltadme ¡Ya! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Ya! ¡Una! ¡Va! Madre total, un poquito, la verdad, pero… Y que ve que está loco de la cabeza. Me está diciendo… Me voy, chicos, me voy. ¿Ellos estáis peleando? ¿En serio? Se ha puesto bien diciendo que le está pelando los abusones. ¿A qué le vas a querer? ¿A tu novio? A ver… Eh, chicos, no os peréis. No os peréis, por dios. ¡Aaah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Ya! Vale, vale. Me estáis haciendo perder la voz, ¿sabéis? Vale, pero yo tengo una pregunta. ¿Quién era? Vale. ¿Queréis que os lo contemos? Era la maldita policía. ¿Cómo os queráis? Sí. ¿La qué? Sí. Por lo cual, parar de chillar, porque nos ha dicho que si no paramos de chillar, nos cortan en el directo. Bueno, nos cortan en el directo. Sí, nos cortan en el directo, porque los vecinos han llamado a la policía. Y por lo cual, por favor, chicos, buen rollito, como siempre lo hacemos, pero oye, no creéis tanto, porque es que van a venir otra vez la policía, voy a tener que bajar yo y van a decir, venga, harta, jajaja, venga, esposas, para adentro, te cerramos el directo, chupi guay. Tío, escúchame. A mí los vecinos no me dan a vaciar, les tiramos un petardo ahora. A ver, tranquilo. No, no, no. ¡Sí, sí, sí! ¡Para de chillar! Tío, es que de verdad, tío, es que veis, o sea, tenemos las ideas siempre más macadas, más de loco de la cabeza, tío. En vez de, oye, pues mañana los vecinos, a los vecinos, pues les invitamos a comer. Sí, claro, encima, claro. Claro, claro. ¡Eso! ¡Eso! Tío, buen rollo, buen rollo, chicos, buen rollo, buen rollo. Claro, buen rollo con los vecinos. Tenemos que ser hospitalarios con los vecinos. Tenemos que tener hospitalarios. Mira, tenemos un montón de espacios justamente aquí para los vecinos, para toda su familia. Claro, claro, pues que vengan aquí con las uvas y estamos todos juntos, claro. Vecinos, si nos estáis viendo el directo, que claro, si habéis llamado a la policía, seguramente estéis viendo el directo. Venid aquí, estáis totalmente invitados a estar juntos con nosotros. Claro que sí, están súper invitados. ¡No, no estáis invitados! El vecino siempre le roba el sitio al aparcar. ¡Es verdad! Un día estos te voy a rellenar el coche, vecino. ¡Míralo bien! Vale, vale, Guille, no te metáis ya con los vecinos. Oye, vecinos, si nos estáis viendo, os invitamos totalmente a que vengáis a nuestra cena, a nuestras campanadas, a que habléis aquí delante de absolutamente todo el mundo porque habéis llamado a la policía. ¡Estáis totalmente invitados! ¡Sí! No volváis a llamar. Bueno, el caso, nos falta una silla. Es verdad, hombre, a ver... Y faltan todos. La Abril. El Sergi. La Valeria. La Ari. La Ari. La Ari. ¡Ah, que ese mensaje, la Ari! ¡Me lo hace gracia, eh! ¡Pues no, mi huchito! ¡Pues no, mi huchito! Me han dejado como el árbol plantado. Para el siguiente libro de chistes, pues, hago un chiste de él con la Ari. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya cabreada! ¡Vaya cabreada! ¡Vaya cabreada! ¡Vaya cabreada! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Brad! ¡Cálmate! Tenemos que descubrir quién es el que falta aquí. O sea, pueden ser muchas personas. Incluso puede ser Nacar, ¿no? Que ya sabéis todo lo que ha pasado con Nacar, Máximo Squad. Todo, pues, por desgracia, no salen siempre las cosas como uno quiere. Muchas veces, pues, hay cosas que uno no puede controlar. Ya sabéis que Nacar es mi amigo. Te mando un beso súper fuerte. Espero que te recuperes. Te iremos visitando de vez en cuando también. Seguimos ahí hablando contigo. Una pena que no hayas podido estar aquí, amigo. El año pasado a empezar el directo contigo, tío. Pero, ya sabéis, a veces la vida es dura y por eso al principio del directo... Os había dicho que la salud es lo más importante. Cuidar a los vuestros, abrazarles, darle besitos porque no sabéis, aunque parezca raro, cuando esa persona, pues, puede tener algo o lo que sea. Así que, de verdad... Cuidar a los vuestros y ya está. Oye, escuchadme. Vamos a llamar a Abril, ¿no? A ver dónde está. Es verdad. Es verdad, podríamos hacerlo. Vale, pues, por favor, Máximo Producio, ¿podéis llamar a Abril, por favor? Llamando a Abril. Llamando a Abril. ¡Obre! Ostras, ¿cómo? ¿Qué? ¿Abril, las escuchas? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Nos escuchas, Abril? Sí, sí. Vale, nos escucho. ¡Hola! ¡Abril! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Abril? Muy bien, la verdad. Nosotros, no mucho. Porque, madre mía, con todo lo que está pasando, tío. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando que no me estoy enterando? Pues, te os habéis pirado todos, tío. Me habéis dejado solo y después me entero que el Grinch no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú dónde estás, tío? Eh, yo, eh, bueno, pues, yo en mi casa. ¡Ah! ¡Que te has ido a tu casa sin avisarme a mí! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, es lo que hay. ¡Abril! ¡Ah! Se llama los papás, es normal. Tío. Eh, no, no se están nadando. Vale, Abril, escúchame. La Ari tiene que estar aquí. ¿Tú sabes dónde está la Ari, ya que eres su mejor amigo? Oye, pues, al menos, no sé, a nosotros no se hace caso. O sea, la he llamado mil veces, pero es que nada. ¿Dónde está? Nosotros no lo hemos llevado contigo, ¿no? Eh, pues, no, conmigo, la verdad, es que no está. A ver, me habéis buscado por toda la casa, no os habéis mirado en el baño, en la piscina, ¿dónde está? Es que no está en ningún lado, Abril, esa es la cosa. No. 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 Madre mía, no, no, no. A ver, en ningún lado. Abril, ¿tú sabes dónde está o no? Que no. ¡Jolín, tío! ¡Y si le ha escondido el calvo en su caseta! ¡Eso! 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 Y si no está contigo, ya sabes con quién está. ¡Sí! ¡Seguro! ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué dices? Abril, escúchame. ¿Tú quién crees que Ari, que es tu mejor amiga, habéis vuelto ahí a hacer amistad? ¿Con quién crees que será? ¿Con Marviela Busón o con Lai? ¡Ja! Buah. Eh, yo, a ver, es que sinceramente… Pues, a ver, yo voy a ser positiva y yo creo que se quedará con Lai, no sé. ¡Vamos! 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 Coop. Go. ¡Hey! ¡Vamos! Bien, bien, bien. Pues nada, Abril, muchas gracias. Oye, pasa un buen año. Espero que te vaya todo superbién y nos vemos. Escúchame. Para el día dos, que es el primer castelero de 2024 tu tienes que estar, eh. Si. Si hombre, claro. Vale y Abril volverá. ¡Un aplauso! ¡Te queremos Abril! ¡Bravo! Besos Bien, bien, besitos ¡Biu! Menos mal, eh, que estaba abrida ahí atenta a las llamadas Bueno, bueno, bueno Ya no estamos tan solos A ver, menos mal que está bien, eso primero Porque podría haberle hecho algo al Grinch y que lo encontrábamos Pues sí, la verdad Podría ser, puede ser Pero no, que está con Barbie, no te rayes ¡Albe! Te va a pegar, eh Lo siento, es que es muy fácil Que lo estás cabreando Sí, lo sé, lo sé Yo sigo pensando que le ha metido en la caseta para robarle el pelo ¡Ay, lo también es verdad, eh! Podría ser, pero la verdad que no Porque ya os lo hubiese dicho A mí me ha robado primero el Grinch, entonces yo no podía hacer nada De verdad, ¿alguien se imagina el calvo con melena? No, la verdad es que no ¡Qué guapo! El pelo de Natalia pero en la cabeza del calvo Sería impresionante, era una explosión mental brutal Estaría muy feo Es que ¿por qué estabas hablando de esto, tío? A falta de nada Ya vamos para el 2024 Estamos hablando del pelo del calvo, ¿sabes? Qué locura, tío Dejad los chistes porque estoy cansado Venga, mate, venga, mate Los chistes, la verdad Y hablando de chistes, Maximo Squad Ya que el calvo, ya sabéis que Bueno, pues ha estado ahí, súper indignado Con absolutamente todo lo que le hemos hecho Con el libro de chistes, que de verdad, os ha encantado Bueno, os voy a presentar una cosita Pero ahora no va a ser Ahora no va a ser No os la voy a enseñar ahora Porque aparte de que yo y Natalia Tenemos que anunciar algo Yo aparte, yo también solo Tengo una sorpresa, tanto para el calvo Tanto para todos Yo tampoco lo sé Yo no sé si vosotros, Maximo Squad Que estáis viendo el directo, habéis visto algo En la pantalla raro Algo nuevo, algo extraño Algo diferente Algo de lo que os gusta Pues muchos de vosotros ya entendéis Por dónde estoy yendo Muchos de vosotros ya lo estáis poniendo en el chat ¿Vale? Por favor, Maximo Productions, que esto no lo vean ¿Vale? Si es que, vamos, vais a flipar ¿Qué estáis viendo? ¿Estáis entendiendo algo? Ah, que ha puesto luces aquí No, eso ya estaba hace tiempo A ver, las luces obviamente no son, macho Mira, 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 mira A ver ¡Eeeeh! Eso no era, eh Un beso no era, eh Natalia, tío, Natalia Natalia, vamos, el tren aquí del TikTok Va a salir clip aquí, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Nos podrías dar alguna pista sobre lo que es? Para intentar saberlo A ver, bueno, yo solamente os digo que A ver si la Maximo Productions Ya nos trae la maldita cena, ¿no? ¡Tenemos hombres! ¡Tenemos hombres! ¡Tenemos hombres! ¿Estáis quitando eso? A lo mejor es Papá Noel ¿O el Green? ¡No! ¡No! Hola ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Bien! ¿Cómo estás tú? Pues bien, la verdad Bien, vale El fin de año Una pregunta, ¿no te ha raptado un bicho verde peludo, no? Eh, no Yo por aquí no lo he visto Vale, 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 vale Nacar está a salvo Escúchame, ¿tú has visto a Ari o algo? ¿Sabes alguna pista o algo, tío? A ver, de Ari no sé absolutamente nada Joder Con la leche Pero bueno, es que... No sé nada, no sé nada Lo que sí que de Abril Lo que os puedo decir es que Le gusta esconderse en sitios altos y eso ¿En sitios altos? Sí, ahora se ha ido a la montaña A lo mejor está en el techo ¿Sitios altos? ¿Qué dices, Nacar? ¿Sitios altos de qué? Dándose alguna otra pista Pues sitios altos de nuestra casa ¿Nuestra casa? ¿Dónde la caseta del calvo? No, sitios altos de dentro de casa ¿Dentro de casa? A ver Mejor está en el rellano de arriba A ver, escúchame Sitios altos, en el tejado En el tejado hay una chimenea Dudo yo muchísimo Que Ari se meta en la chimenea ¿Dónde está Ari, Nacar? Dinos algo, tío No sé, de Ari no sé nada Solo digo que a Abril Pues yo creo que le gusta mucho el color dorado Y que está en algún sitio alto de dentro de casa ¿Dorado? 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 ¿Dónde está? Creo que te estás equivocando, eh No, no, te lo digo en serio Algo dorado Nacar, escúchame, escúchame ¿Dorado de la mitad? ¿Y si está compensado con el Grinch? No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Bueno, pues nada, Nacar Muchas gracias Que tengas un nuevo año nuevo Y ya sabéis que es el cumpleaños de Nacar Justamente el día 1 Cuando pasemos del 31 al 1 Y nada, en un cuarto de hora o menos Pues será el cumpleo de Nacar ¡Feliz cumpleaños, Nacar! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Nacar! ¡Feliz cumpleaños, Nacar! ¡Feliz cumpleaños, Nacar! El año pasado te tiramos una tartar Ya lo sabéis Muchísimos de vosotras Visteis justamente ese momento Fue el mejor momento de todos Fue increíble ¿Qué pasó? Luego acabé pillando yo también Y yo Vale, chicos Chicos Algo dorado Dorado Sí, dorado ¿Qué tenemos dorado en casa? Esto, pero esto no A ver, a la Ari le gusta mucho la Navidad En un sitio alto dorado Vale, escúchame Calvo, vente conmigo Escúchame Es que he tenido una pequeña visión ¿Yo? Sí, 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 vente Sí, 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 sí Voy, voy, voy No, no, escúchame ¿Qué? Te vas a quejar tú Voy a ir con Calvo Vente, Calvo Vente un segundito Que creo que he tenido una pequeña visión en mi mente Que a veces se me ilumina, ¿sabes? Que te ilumina A mí también ¿Cómo te refleja la Calvo, eh? A mí La verdad es que como no me veo, pues no lo sé Escúchame, Calvo Vamos a tener Tú Vente conmigo, Calvo Anda, vente conmigo Sitios altos, pues para arriba, ¿no? A mí va el Calvo y a mí no Eso Eres un pesado egocéntrico No, tú soy el egocéntrico ¿Querías ir tú? Al final te arran con la corbata Eh, la corbata, la corbata Eh, la corbata Ah, esta en la corbata Ya, esta en la corbata Esa es como que tenía una pequeña visión Que ya sabes que... Vamos Sí, sí, sí Más cabeza que yo tiene Sí, sí, hombre Ya, pa' no tenerla, tío Al menos No la tengo tan fría como tú Jajaja Vale, escúchame Escúchame Sí, 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 sí Es que como lo sabía Como lo sabía Y como lo sabía tú ¿Sabes qué? No, pues que sabía... Es que ayer Ayer, vale, estaba pasando Cuando todo el mundo os fuisteis Estaba pasando por casa Y vi que al lado de la estrella gigante esta estrella, y diréis ¿qué es esto? pues yo también me lo pregunto, toma Calvo, dos estrellas en el mismo árbol no tiene maldito sentido, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, estrella y estrella, dos estrellas en el maldito mismo árbol no cuadra, por lo cual algo raro está pasando aquí, te imaginas que Ari está adentro aquí, Ari, ¿verdad? bueno, no sé, vamos a intentar, me la llevo yo para la caseta, no, si, anda, te vas a llevar a vale, ¿lo tiramos? hombre, pues conmigo ha funcionado, ¿no? es lo que has hecho, ¿no? vale, Maximus 4, tiramos la estrella, ¿sí o no? otra vez, ¿sí o no? le hacéis caso al Calvo de llevársela a la caseta o a mí, ¿sí o no? la tiramos, ¿sí o no? 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 vale, estoy viendo que vosotros estáis perdiendo que sí, o sea, que ya se confía, no confía nadie, Calvo, eh, pues vale, pues yo si quieres más, yo, si, si quieres petar la caseta, eh, no, bueno, ahora te quieres, ahora te quieres quedar, eh, claro, porque aquí nos lo pasamos bien, venga, vamos a tirarla, Calvo, venga, pero fuerte, a ver, yo que sé, Calvo, tampoco rompa la ventana, no, hace falta, ¿no? no, 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 venga, venga, 3, 2, 1, y, oh, eh, ¿qué? ¿eh? ¿eh? ¿he escuchao? ¿hola? ¡Ari! 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 ¡Qué daño! ¡Ari! 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 ¿Ari? ¡Ari! ¡Ari! ¡Es Ari, es Ari, es Ari, es Ari, es Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari, me habéis hecho mucho daño! Pues, pues has estampado tu hija. Lo siento, Ari, lo siento, ¿estás bien? Sí. ¿Estabais encerrada de la estrella? Creo que sí, no sé, no recuerdo mucho. Madre mía del amor de Hermoso, escúchame, Ari, eh, estoy ahí arriba, eh, vete, vete con todo, vete con todos, vete con todos, vete con todos ahí, ah, vale. ¿Eh? ¿Qué locura, chicos? ¿Qué locura, qué locura? Estás siendo surrealista al lado de todo. De verdad, estás siendo surrealista. ¡Hola, chicos! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Nadie, 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 nadie se puede ir de aquí, eh, Calvo. Yo no me voy. Pero déjame el pack. Chica, que te voy a dejar el Calvo. ¡Toma! Porque estamos a punto de acabar el año y no quiero acabarlo mal. Si no, ahora lo acabamos aquí en directo y me da igual que esté viendo quién sea. Escúchame, escúchame. Te están viendo muchísimas personas. Ya lo sé. Y pareces un camarero, ja. Bueno, pero... ¿Me queda bien? No, vamos a preguntarles a ellos qué tal les... ¿Queda bien o no? Me queda bien esto, al menos. Espero que pongáis que no. A mí me queda muchísimo mejor que a ti. Mira, con el palo... Es que el tuyo tiene mucho nivel, eh. Bueno, este también, que es tuyo, pero bueno. Es que todo igual. Todo aquí es mío, Calvo, tío. Hasta bastaba. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es lo que hay. Tener tu puerta abierta y poder entrar... Sí, este maldito Calvo, tío. Es que vive al lado, tío, de mi maldita puerta. Es que a veces lo veo ahí, metiéndose en casa, robándome comida. O sea, va por la noche y roba un montonazo de comida. Es que me gusta el jamón y esas cosas. Madre mía, Calvo, tío. No, yo qué sé, tío. Dímelo, tío. Y te meto ahí un montón de cosas. Bueno, pues para aproximarnos. Vale, escucha. Vente para abajo, Calvo, tío. Vente para abajo. Porque vamos a finalizar justamente el año ya. Queda absolutamente nada, chicos. ¿Habéis preparadas las uvas? ¿No habéis preparadas las uvas? Queda muy, pero que muy, muy, muy poco. Nos vamos con todo ese Calvo. Vamos, no la lío. No la lío, no la lío. ¡Ari! ¿Qué haces aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ya estoy aquí. ¡Qué guapa! Perfecto. ¡Ari! Ven, 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 ven. Pero, pero... ¡Qué guapa! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Chavarí! Sí. O sea que al final has venido, vos te has sido con el abusón. No, al final me he decidido quedarme aquí porque al fin y al cabo soy mi familia. ¡Sí! ¡Vamos! O sea que eso significa que nos quieres. Bueno, Natalia, no te sientas... Bueno, pero sí, os quiero mucho. ¡Sí! Vale, pero yo tengo la pregunta. ¿Dónde estabas? Larga historia. ¿Cómo que larga historia? Pero si nosotros estamos... Que nos ha pillado el Grinch y nos ha dejado tirados por toda la casa. Un salgo, al otro en una bola, al otro en una caja... Ya. Tú estabas en un columpio. En un columpio. Sí, sí, sí. Vale. Sí. En un sofá. En una estrella. ¿Qué? ¿Cómo que en una estrella? ¿Qué estrella? Una larga historia, chicos. Es que no recuerdo mucho. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a sentarnos, nos vamos a calmar. Ahora vendrá harta con el calvo. Sí. Y vamos a estar bien todos, ¿vale? Aria. Tira. Pírate. Pírate. Aria, escúchame. Qué guapa vas, eh. Qué guapa vas, eh. Qué guapa vas. Aquí, aquí. Aria, aria, aria. ¿Qué te pones tú? Siéntate aquí, siéntate aquí. Ahí. Ahí. Siéntate. Qué guapa. Alá, eh. Ahí. Alá, eh. O sea, el Unai no es tonto, eh. Ha puesto a... ¡Ja! Y te voy a decir una cosa, eh. Tú no estabas. Cuando ha llegado Aria ha dicho... Uh, qué guapa que estás. Tira cañas. Tira cañas. Vale, escúchame. Voy a pasar por ahí. Sí, pasa por ahí. A ver, qué pasa aquí. Que estáis muy juntitos. Aria, tú... Bueno, ¿no tienes que decir una cosa? ¿Con quién te quedas? ¿O qué? Eh, bueno. Eh, eh, chicos. No me hagáis... Eh, que... Que hable mucho porque yo ahora no lo quiero decir. Ah, no. Lo siento mucho, pero es que... Pero si yo en un medio hora buscándote Aria no lo vas a decir. Pero me gusta dejar... Aria, tío. A ver. ¿Cómo te gusta hacértela interesante, Aria? Exacto. Me gusta dejarla con intriga. A mí me gusta. Pues a mí no me gusta, eh. Cero me gusta. No, no es lo que te gusta a ella. Eh. Eh. De arriba. Es muy guapa, eh. Demasiada. Ya se lo ha dicho, creo, ¿no? Se lo ha dicho ya, ¿no? Sí. Me parece que se ha enterado. Es que, tío, va guapa o no va guapa, Máximo Squad. Va guapa o no va guapa. Sí, pero escúchame una cosa. ¿Qué es eso? Eso antes no estaba. ¡No estaba eso ahí! ¡No estaba! ¿Quién ha sido? Uray, ha sido tú. ¡No ha puesto nadie! ¡Has sido tú! ¡Has sido tú! ¡Has sido tú! A ver, dámelo. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ahí, vale, vale! Madre mía, ya empezamos con tu esposa. Eh, es una carta. Vale. Espera. Espera, espera. Escúchame, escúchame. Vale, abre la carta. Vale, vale. Estoy flipando, estoy flipando. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? 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 Bueno, yo abro la carta. Chicos, calladlo. Vale, enséñalo, enséñale a la gente. ¡Qué va a leer! Antes de irme, tengo una última petición. Vale. Para que os deje acabar de celebrar la Navidad, tendréis que elegir a la persona que más la haya liado este año. ¡Qué bien! Y dejarla bien mojadita. Solo así me iré. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿el kit nos acaba de enviar otra carta? O sea, a ver, a ver, a ver. Dejadme explicar. Yo creo que está diciendo que, básicamente, o sea, que digamos todos que votemos quién la ha liado más este año. Vale. Y la persona que la haya liado más, bien mojadita. Bien mojadita poseída a la piscinita, por ejemplo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Es buena! ¡Olé! 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 ¡Qué guaperas! ¿Cómo estás, Adrià? ¿Bien? ¡Bien! ¡Guapo! Sí, hombre, ya, Adrià. Mira, mira, mira. Mira, por favor. Enfocadnos. ¡Qué guapo vas, Adrià! ¡Hala! ¡Mirad qué guapo vas, Adrià! ¡Y fuerte! ¡Y fuerte! ¡Mira! Adrià, guapo y fuerte. Adrià es el niño más guapo y el más fuerte absolutamente de todo el mundo. Lo que sí, Adrià. Sí, sí. ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá, eh, chaval! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Vas guapo, eh! ¡Eh, Adrià! ¡Guapo, guapo! ¡Mira, déjale pasar, tío! Tranquil, tranquilo. ¿Ari, quieres...? ¡Aparta! ¿Quieres decir algo a tu hermana? ¡Hola! Vale, tranquilo, ¿eh? Vale, escúchame. Vale. A ver. Ponte aquí encima de la silla. ¿Y yo? Tú tranquilízate ahí. Vale, chicos. Ha venido Adrià. ¿Vosotros qué estabais diciendo ahora? A ver. A ver. Escúchame. Básicamente, ponía en resumen, ¿eh? Que para la última petición que tiene el Grinch, porque había un emoji del Grinch, para que se vaya es que votemos quién la ha liado más este año. Pero eso no es todo. Y es que... Vale, escúchame. Vale. Pensarlo, hablando del Grinch, Adrià, yo creo que tú no deberías de estar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porque el Grinch es bastante peligroso. Hablar, hablar, rápido, chicos. Pero vete ahí, ponlo cubierto, que no hay pase nada. Eso. A ver. Vamos a hablar claro aquí, porque yo creo que las cosas están muy claras. Claro. Claro y por favor. Chicos, chicos, chicos. Venga, todo el mundo a señalar. ¿Quién pensáis que le ha liado más? Vale. Un segundito, me pongo la media. Vale, vale. Espera, espera. Venga, espera, espera. ¿Lo sabes? Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Dos, uno. Arta. Arta. Para, para, recuento, recuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco para ti. Han ganado... ¡Que les déjais que ir a a piscina! ¡Que les déjais! ¡A piscina! ¡A piscina! ¡A piscina! ¿Cómo que a la piscina? A la piscina. Por que el Grinch ha dicho que nos dejarán paz o algo así ha dicho. Si alguien se quedaba mojado o no. Sí, que se tenga que mojar. Que se quiere que alguien se tira. ¿Me tengo que meter en la piscina? Y no puedes cambiar ni nada. Tenéis que meter con tu supercambio. No, no, no. Te han votado dos personas. Vente conmigo. Hombre, claro, venga. No, no, ven tú conmigo. Ven por aquí, ven. Que no te me escapes. Y tú apartas. Y como te apartes, te doy con mi cinturón. ¿Lo entiendes? Tira, tira. Tira, eh. Que Guillebe se prueba la machete, pero... Va a perder. Que vengas ya, tío. No puede ser que estés ahí media hora. Estás preparado, eh. Ya le digo. Vale, Guillebe, escúchame. Vamos a probar el agua. Mira, yo si quieres lo que puedo hacer es probarla con los pies y te digo cómo está. A ver, quítate, va. Sí, me parece bien. Hombre, claro que me los quito. Encima, me voy a mojar, si te parece yo. Mira. Y me voy a quitar hasta la chaqueta. Porque estoy super guapo así. Mira. Me voy a quitar. Con esto. Me quito esto. Mira, chicos. Salid ya. Qué frío, tú. Qué frío. Escúchame, Guillebe. Bueno, yo voy a venir justamente yo por aquí. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, escúchame. Se está quitando las zapatillas y todo eso Voy a intentar tirarlo Voy a intentar tirarlo, ¿vale? O sea, se supone que me tengo que vencer yo Pero voy a intentar tirarlo, ¿vale? Voy para allá ¡Venga, va, tío, Guille! Está un poco fría, ¿eh? Está un poco fría ¿Cómo? A ver Pon la mano, pon Pon la mano, ponla aquí ¡Venga! ¡Se ha tirado la piratina! ¡Está loco! ¡Se ha tirado la piratina! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, sigo, sigo! ¡Venga! 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 ¡Venga, que lo sigo! ¡Oh, Dios! ¡Este vas a pagar! ¡Vale, Guille! ¡Venga, Guille! ¡Venga, ahora mismo! ¡Y te vas a cagar! ¿Qué haces? ¡Está loco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡¿Qué haces?! ¡Pero tú estás mal de la... ¡Pero si vas tú a la piscina! ¡Se ha tocado a ti! ¡Se ha tocado a ti! ¡Se ha tocado a ti! ¡Ah! Teníais razón. Yo soy el maldito más que la vida. Yo soy el más guapo. Y el más guapo. Y el más guapo, efectivamente, nena. No, aquí todos somos todos guapos, ¿eh? A ver, va. ¡Yo más! A ver, a ver. A ver, aquí. No, no, no. Aquí, aquí, no, no. No, no, no. Que los mayores son muy guapos, pero... No, no. Sí, sí, sí. Eh, hacen buena pareja, ¿eh? A ver, ponernos así. ¡Ay, qué pesado! ¡Ponte, ponte! ¡Oh! 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 La pareja del 2024, ¿cómo lo veis? Ahí. Ahí. No la veo bien. La reina del chisme nunca se equivoca. Bueno, a mí me da igual la reina del chisme, Natalia, por favor. Bueno. Unai el guay lo ve guay, ¿no? Unai. No sé, coge de la mano, ¿no? La coge de aquí, de la cintura. ¡Oh! Pero tenemos que ver cómo va a haber una vuelta. ¡Oh! ¡Hola! ¿Va guapa o no? Muy guapa. Va muy guapa, va muy guapa. Muy guapa, muy guapa. No sé, tú tienes que decirle algo a Ari, aquí, delante de absolutamente de Tala Máximo Escuela, ¿o qué? A ver. Yo solo le voy a decir una cosa. Yo soy mejor que Marti. ¡Oh! Ari, respuesta. A ver. A ver. Eh, está muy reñido. ¡Oh! Está muy reñido. Muy reñido. Muy reñido. ¿Qué Marti es? Es un M del R. ¡Cállate! No, pero es que los malotes tiran, ¿no sabes? Claro, los malotes tiran mucho, demasiado. Ah, está diciendo que ella quiere ser malota ahora. No. Está diciendo que prefiero estar con un malote que con un pi. ¡Hola! ¡Hola! Pero a ver, a ver, escúchame, escúchame. No, no, no. Ahora que lo dices tanto, yo sé que Ari, que tú, pues, puedes decir cosas, pero en realidad yo sé que tú sientes otras cositas. ¡Ah, que sí! Sí. Dele uno a diez, ¿cuánto de guapo va aún ahí? Míralo. Míralo. ¡Da tú la vuelta! ¡Da tú la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo va? ¿Adi? Es que claro, es que cómo le gusta hacerse la interesante. No, a diez. ¡Ahí! ¡Ahí! Dele uno a diez, da. ¡Adi, al menos tiene pelo! Piénsalo así. Bueno, tú ahí te has peinado muy bien. ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo sé que el malví tiene cabeza de champiñón. ¡Eso! ¡Ey, cállate! ¡Parece que es un cajo de la moto! ¡Eso! ¡Se puede aclarar! Bueno, chicos, tío. El resto es sentaros. Sentaros, sentaros, sentaros. Oye, pero no he hecho la respuesta. Tranquilo, hermanito. Tranquilo, hermanito. No se vale, ¿eh? Tú estás ayudando. Tranquilo, hermanito. Yo no estoy ayudando absolutamente a nadie. Yo no estoy... Sí, 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 sí. Yo te veo, yo te veo. Yo actualmente soy una planta. Un cactus. Vale, alta. Una planta que silba. Oye, tío. Hacías muy buena pareja. No sé qué ha pasado entre vosotros. La gente quiere que volváis a ser pareja. ¿Queréis a Unai o a Marvi? Ponerlo en el chat. Unai o Marvi. Ponerlo en el chat. No me decepcionéis, Máximo Squad. No me decepcionéis. Ari. ¿Tú? No sé. A ver, me están detrando calores, por favor. No me agobieis. En el blog de ayer... Me pongo caliente. Vale, en el blog de ayer, tío, tú dijiste. No, lo digo en las Máximo Campananas, tío. Es verdad. Ari, no sé. Ah, se ha puesto nerviosa. Se ha puesto nerviosa. Y se sienta. Y se sienta. Unai tu ahora, unai tu a la sesenta. A lao suya. Le voy a ir. Y la manita. Me aparto, me aparto porque... He vuelto. Yo no quiero saber nada de muchos libros amorosos. Porque a mí eso... Vaya, pañate la mano. Dale, dale, dale. ¿Ajo? Mira, yo me siento aquí. Y lo sigue intentando, chico. Es un máquina. No para, tío, no para. Venga, tío, no hay ya. Deja a la en paz, tío. Oye. Deja ya en paz, tío. Te voy a pagar, ¿no? Que en esta época... Ya está en paz, tío. Que en realidad se vean muy bien, tío, pero... Aquí, claro, en directo, todo el mundo nervioso. No sé qué, no sé cuánto. Todos vosotros en vuestras casas. Claro. Es totalmente diferente, ¿sabéis? Entonces, claro, se está poniendo... Es que, es que, es que, es que, es que, tía, es que, tía, es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que de verdad, tía, ahora le pone la mano ahí. De verdad, yo no entiendo nada. Chicos, falta que lleve. Bueno, falta que lleve. ¡Las uvas! Da igual. Tenemos las uvas todos en la mesa, chicos. Tenemos las uvas. Sí. Aquí tengo las mías. Una y va, tío. Me quedo sin uvas. Ponte bien, tío. Ponte bien, macho, tío, que estás ahí con la Aria y a tope, tío. Ven, hámelo mismo. Tú con la... Ven, hámelo mismo. ¡Ven! Tú no tienes pelo, ella tiene, tú no. Vale. Ariancita, Ariancita, Ariancita. El año pasado casi te atalantaste con las uvas. ¿Qué? ¡No! Es que si podía poner, de verdad, lo que fue el año pasado, es que Ariancita estuvo... Me tomo un agua. Durante otras dos, las otras dos, estaba mascando aún la primera. Ari. Yo casi vomito. Las uvas son algo peligroso, de verdad. O sea, os podéis atragantar tranquilos. Encima son uvas, son uvascas, de verdad son uvascas. O sea, son gigantescas. Gigantescas. ¿De qué al pársale esto? De ninguna es una planta, tío, Calvo. Oye, ¿cuánto queda? Quedan seis minutos, incluso menos de seis minutos, para que se haga 2024, chicos. Juanera, ¿cómo has pasado este 2023? Tus sensaciones, rapidito, venga. A ver, así rapidito, pues puedo decir que es súper bien, la verdad. O sea, bueno, al final, con mis hermanos, sois lo mejor que me ha pasado en la vida, en verdad. Suena muy, ay, muy que cunsi decirlo, pero en verdad, sois lo mejor que me ha pasado en la vida. Y nada, la verdad que mi 2023 ha sido increíble. Increíble. Bravo, Sanera. Épico. A ver, Guillebe. Ah, no, no está. Que está nadando con los peces. A ver, Natalia, ¿cómo ha sido tu 2023? A ver, bueno, a ver, mi 2023 ha sido agridulce. He tenido una etapa muy mala, que todos ya sabéis. Pero esa etapa mala viene con algo bueno, que has sido tú. ¡Aaah! Que gracias por aparecer en mi vida. ¡Qué bonito! Y desde aquí quiero enviar un beso a toda mi familia que me está viendo, a mi hermana y a mi madre. Y que lo mejor de este 2023 eres tú. ¡Aaah! ¡Mua! ¡Me cago en la leche! ¿Por qué me has tirado al agua? Pues me cambio, ya de tú. Soy Superman. Esta te la guardo, que lo sepas, que la guardo. Así sin querer, ¿eh? Sin querer, se os habéis reído a todos. Lo te habéis pechado a todos. ¡No, no, no! Que no, que no, que no. Que sí que es que te los llevo. ¡Mira! ¡Mira, guapo, eh! Guapo, guapo estoy siempre. Tío, siéntate, siéntate y di, pues tío, ¿qué es lo que te ha parecido este 2023? Pero rapidito, venga, que ya va siendo hora. A ver, este 2023 pues me ha parecido súper genial. He estado junto a mi familia, pasándome súper bien todos los días, grabando todos los días, teniendo contenido del canal. Y nada, yo lo único que quiero decir es que, bueno, que os preocupéis muchísimo por la salud de vuestra familia, que es lo más importante. Y desde aquí mandarle un beso a mis padres. ¡Bravo! Yo también quiero aprovechar para decirle hola absolutamente a toda mi familia, tanto a mis primos ucranianos, tanto a mis padres. Ya sabéis, pues bueno, cositas han pasado, tampoco me quiero meter mucho en el tema, pero os quiero un montón, ya sabéis, seguramente me estáis viendo. Un saludito muy fuerte. Para mí este 2023 ha sido muy, pero que muy bueno, pero yo mis sensaciones no las quiero decir. ¡Ariancita! ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué es lo que te ha parecido este 2023? A ver, este 2023 me ha gustado mucho, ha parecido gente muy especial, me he dado cuenta de mucha gente que vale oro en mi vida, y sobre todo lo he pasado genial con mi familia, que sois vosotros, os quiero mucho. Bravo Ari, bravo Ari, que queremos todos, todo el mundo te quiere. Unai, ha sido el último en incorporarte de toda esta gente que estamos aquí. El año, va, sensaciones, tío, sensaciones, rapidito, va. A ver, yo este año me lo paso muy bien, me he reencontrado contigo desde hace mucho tiempo, y la verdad es que estos meses que he estado aquí han sido increíbles, me llevan muy bien con todo el mundo. Yo he tenido muchas novias. Y yo creo que un propósito para 2024. A ver, rápido va, ojo. Es sacar buenas notas. Bravo. Yo te lo recomiendo, yo te lo recomiendo. De verdad, MaxSquad, sacar buenas notas es súper mega, ultra importante, los estudios es, aunque no os lo parezca, sirven de muchísimo. Por ejemplo, Carbo, oye, tú que no sabemos lo que has estudiado o lo que sea, o no has estudiado nada, ¿cómo ha sido tu 2023? Mi 2023, pues normal, tranquilo, mi caseta, muchas cosas, pero la verdad que ha sido un buen 2023, y bueno, puede que me hayan pasado cosas muy importantes. Último prácticamente minuto del año, chicos. I58 pasando a I59, último minuto del año, chicos. Ay, Dios mío. Estoy muy, pero que muy nervioso. Sois mi familia, sois los mejores. No sé qué es lo que haría sin vosotros esta comunidad tan grande que hemos creado. Muchísimas gracias absolutamente a todo el mundo que estáis justamente aquí, con vuestra familia, con vuestros hermanos, primos, ya lo he dicho. Estáis todos ahí en la mesa deseando que ya sea 2024. 2024, 2024, ya os digo yo, chicos, que va a ser uno de los años más top de nuestro... Bueno, todo lo que hacemos, ¿no? Del contenido, de todos los blogs. Tengo unas bombas increíbles preparadas. A bombas me refiero a unas cosas súper mega, ultra chulas. Empezamos el año con vosotros. Empezamos el año con las máximo campanadas. Y finalizaremos el año con una sorpresa súper, 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 súper tocha, ¿vale? Natalia, tú y yo anunciaremos algo justamente pasado 2023. En los primeros minutos de 2024, yo y Natalia anunciaremos una cosa súper, pero que súper guay. Chicos, ¿estáis preparados con las uvas? ¡Sí! Ya que estamos aquí rápidamente, chicos, Arte y la Máximo Squad está totalmente disponible en Preventa en Amazon. Nuestro nuevo libro, Padres, reservadlo, es el mejor regalo de Reyes para vuestros hijos para que le dan el libro. Está súper, mega, ultra chulo, tiene un montalazo de texto. Ya sabéis que nuestros libros son tapadura, tienen un montalazo de, bueno, pues eso, de texto y tal, para que vuestros hijos lean. Así que es el mejor regalo, el tercero de la Máximo Squad. ¡Bravo! ¡Let's go! Así que, chicos, ¿estáis preparados? ¡Uh! ¿Estamos preparados para los subas o qué? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, chicos, preparados. ¡Que no me ahogo! Venga, listos. Venga. ¡Uh! Venga, chicos. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Ahora, tío! ¡No, primero! ¡Segunda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Percera! ¡Vale! ¡Cuarta! ¡Venga! ¡Venta! ¡No puedo! ¡No puedo, eh! ¡Sexta! ¡Bravo, bravo! ¡No puedo, como, no! ¡La gopado! ¡Séptima! ¡Oye! ¡Octobra! ¡Ahora! ¡Dájame! ¡No puedo! ¡Ojo quedando! ¡Venga! ¡Última! ¡Y! ¡Dos mil! ¡Venticuatro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡ 2024! ¡ 2024 no has fallado el directo! Tenemos otra compañera sorpresa antes de acercarnos, queda solamente 10 minutos, 2024, ¡ya estamos en año nuevo! Dios mío, cuánta maldita ansia de llegar en este momento, ¡lo hemos logrado chicos! Oye chicos, Natalia, ¿tú te vas a venir conmigo? Todos los demás a la piscina, empieza mi primera sorpresa. Natalia, ¿qué volverá a la piscina? Yo no voy. Con vos no caes en el agua, te juro que te mato, ¿eh? Chicos, tengo una súper sorpresa preparada para y por vosotros. Vais a literalmente a flipar, chicos, a flipar, a flipar, a flipar, a flipar. Vais a alucinar, vais... es que va a ser una locura. Madre mía. Vale, les tengo preparada una súper mega sorpresa y ahora tú y yo haremos nuestro anuncio tan esperado. Estamos metiendo hype de esto, de este momento, hace dos meses ya, ¿vale? Y va a ser el momento de que vosotros sepáis absolutamente toda la verdad de mí. Natalia, ¿estás nerviosa? Mucho. ¿Eh? Mucho. ¿Estás muy nerviosa? Sí. Bueno, escúchame, Natalia. Vamos a irnos a un sitio. Ahora nos veréis. Un segundito, vais a salir de la mitad a flipar con lo que va a pasar. ¿Ves por ahí? Voy por ahí. Dios mío, de la manera más sencilla. ¡Feliz año! Ahora es el momento, me está parpadeando muchísimo el corazón, ¿eh? ¡Uf! Algo súper importante, así que vamos a hacer tiempo, vamos a esperar que nos digan lo que nos tengan que decir. Y os voy a decir una cosa, estoy súper cabreado con vosotros por tirarme al agua. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo he visto empujar a la persona que ha empujado y yo, nadie que está aquí ha sido así. Pues yo creo, Guille, que te lo merecías, así que toma. A la próxima te tiro. ¡Para que te doy! ¡Para que te doy! ¡Para que te doy! No, 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 no. Tranquila, niña. Acabas de empezar el año. ¡Vamos a hablar! Espérate, espérate. Un abrazo, Ani. ¡Yo también! Yo creo que es buen momento también para decir, bueno, que ahora más así en plan de tú a tú, de yo a yo, que muy... O sea, que tengáis un buen año ahora, que empecéis el año bien con vuestra familia, con todo el mundo, que queráis mucho a toda la gente que esté a vuestro alrededor, como nosotros, por ejemplo, entre nosotros, que nos queremos un montón. Bueno, más o menos, ¿eh? Cuatro. Más o menos. Y bueno, cada uno tiene estos percances y que, por ejemplo, por mucho que os enfadéis con alguien, perdonadlo e intentar hablar las cosas porque al final la vida es una. Así que intentar no enfadaros con la gente, intentar, yo que sé, pasarlo súper bien y nada. Hay que... paséis un año de locos. ¡Ole, Planela! ¡Ole, Planela! ¡Ole, Planela! ¡Ole, Planela! Ha venido gente como Unai, ha venido Abdil, ha venido muchísima gente. Así que nada, queríamos daros las gracias a todo el mundo que nos está apoyando desde casa y cada día se pone la alarma a las 8.79 para ver el blog de cada día a las 8.40. Queríamos daros muchísimas gracias a todos vosotros porque es que sois los mejores y si no fuera por vosotros no podríamos hacer estas cosas. Así que nada, esperemos que lo hayáis pasado genial en este directo y ya queda poquito para acabar. Que estáis con la familia, que lo estáis viendo todos y estáis genial. Y ahora sí que sí, yo estoy nervioso, no sé qué va a pasar. Hombre, algo tiene algo. Ha dicho, tengo una sorpresa. Hasta que luego planeado. Que son más pesados, están siempre metiendo hype a las cosas para luego decirlo súper tarde. Es verdad, están tardando un montón. Algo, tocho, va a pasar ahora. Tenía que contar algo, ¿no? Estaban contando. Es verdad, tenía que contar algo con Natalia. Ay, qué nervios, ¿no? Pero... A ver, pero que la gente comente lo que creen que va a ser, ¿no? Sí, yo también creo que la gente comente después de que tú hayas venido, que no se sabía si te ibas a ir con Marvy o no, que comenten que con quién preferirían que estuvieras tú, con Unai o Marvy. Así que todo el mundo del chat que lo estamos leyendo nos lo dicen, así que vamos a estar atentos a todos vuestros comentarios. Qué nervios, tío, yo estoy nervioso, tío, yo estoy súper nervioso. Nervioso, hace su fresquito. Y aparte, yo estoy... Bueno, claro. Buah, y es que en verdad, tío, yo me estoy congelando, tío. Es que me he tirado... Literal, ¿cuánto tiempo ha tardado de salir a la piscina a vestirme y venir con todos vosotros? Dos minutos, dos minutos, has volado. Ha sido increíble, ha sido como flash, ha cogido y ha hecho... Sí, no, 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 a ver, es una locura ahí. Que sepáis que por vuestra culpa casi me quedo sin comer las uvas y ya empezaba el año con mala suerte. No pasa nada, yo no sé si la gente me ha visto cuando me las estaba comiendo, pero me he ahogado. Otra vez. Realmente, en contra de la cita, otra vez. Bueno, pues sí, algún problema. Bueno, está buenísima. O sea, las he vomitado, medio vomitado encima de la mesa casi, o sea, me he puesto una tracantada porque no sé por qué a la Máxima Production les ha dado por ponernos unas uvas que parecen rojos, en plan, así, en orden. Bueno, hay gente que se come placasitos o olivas. Yo me he comido olivas de pequeña, tengo que decir que algún añito sí que alguna oliva me he comido. Os poned por el chat, por los comentarios, por ahí, si alguna vez os habéis comido algo, que no sean las uvas. Yo sabéis lo que me comía también antes y este año no lo he hecho, barritas de gimnasio, porque me has comido y así os he metido. ¡No, no, no! ¡Eh, páreteo, lo exploto en tu cabeza! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, que eso es peligroso! ¡Eh, eh, eh! Y tú te lo quieta. Y tú eres un chulo, tú eres un chulo todo el día con las novias. ¿Sabes lo que me he dicho antes, Unai y Ari? ¿Qué? Que es capaz de dejar de hablar con todas las chicas por las que se habla por ti. ¡Uhhh! ¡No se lo cree ni él! Como mucho pasa de 23 a 20, pero ahí sigo grabando 20. ¿Podrías enseñarnos tu WhatsApp, Instagram, viendo todas las chicas que te han escrito y diciendo ¡Feliz Año Nuevo! ¡No, no, no! ¡Vamos a empezar bien el año! 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 ¡No queremos el móvil de la piscina, como Guillermo! ¡Mira, yo lo que querría ahora es que saliera un clip super viral de un abrazo vuestro! ¡Por favor! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡No vamos a empezar bien el año! ¡Va! Así, ¡Va! ¡A mí... Tres, dos, uno... ¡Somos Cupido! ¡Eh! ¡Ese es el tiempo! ¡Eh! ¡Aquí hay amor! ¿Cómo que pringao? Me deberías decir, ya te buscaré a alguien y no te ayudaré. Pues estoy muy solo y no quieres estar solo. Que pringao. Ah, no, me ha dicho que antes, bueno, que después se ha quedado con otra chica. No, que mejor solo que me has acompañado, Guille. Sí, el tonto. Ay, también es verdad. Mejor solo que me has acompañado. Así que si no quieres estar conmigo, me da igual. Adiós y puerta. Adiós. Fácil, fácil. Si tienes la puerta muy grande y si no la ves, es que no te quedes. Pero, ¿no están tardando un montón estos dos? No sé. Es verdad. No, es que no puedo ni imaginar lo que deben estar conmigo. Escúchame, escúchame. No, 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 por favor. Imagínate que el Arta se ha comprado un coche y se lo está enseñando. ¡Uy, la mollita ahí! ¡La mollita ahí! Sí, Guille. ¡Claro! Yo no lo sé. Pero imagínatelo. O que se ha comprado una casa nueva. A ver, es que el Arta me espero cualquier cosa porque como ya sabéis, está loco, loco, loco de la cabeza. Pero bueno. No, y que están tardando mucho, la verdad. A lo mejor se han ido a dormir y nos han dejado aquí solos. Imagínate que nos han dejado con todo el directo aquí a nosotros y se han ido a dormir. Se han ido por ahí, o se han ido de fiesta ellos dos y nos han dejado aquí acabando el directo. Yo voy a decir una cosa. No se vayan del directo aún porque como en cinco minutos no de enseñarles mi vida, voy a subir a la habitación y como estén durmiendo juntos, lo vamos a grabar todo y lo van a ver todos los niños. Y encima en directo, en directo, que es lo que más mola porque al final nosotros, pues los vídeos los grabamos en directo, pero no es al final 100% como vosotros lo veis. Me refiero, que no es en directo, en directo, en directo, en directo. O sea, el vídeo al final se sube, pero ahora estáis viéndonos ahora mismo. Bueno, yo lo que creo que un propósito de Podrías empezar a hacer este año, ¿cuál es? Ducharte más, aparte. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Que sí, vamos, si estáis de los que más se duchan de toda la casa. ¡Sí! Mira, mira, va, no hagáis hablar, no hagáis hablar, no hagáis hablar, ese de ahí, ese de ahí, vamos, ese de ahí se ducha en una piscina. Pues bueno, pero te ducho cada día que yo lo veo, ¿eh? El calvo tiene la calma más limpia, ¿eh? Claro, mira, no la ves. Yo lo que creo de propósito que podrías hacer esto en 2024 es empezar a leer, porque es que es muy tonto, Franela, tío. Mira, mira, a ver, que viene aquí el musculito, que lo único que se ha leído son los prospectos de las barritas energéticas. Bueno, y también me he leído cómo hacer ejercicio, bien, ¿sabes? Mírame, mírame, mírame. Yo me he leído todos los libros de Arta, por ejemplo. ¡Venga, qué buena! Incluso me he leído también el de Ari, que lo sepas. ¡Oh! Que por ahí por París hay cositas muy chulas, ¿ves? ¡Hala! Yo lo que quiero decir es que todo el mundo ya compra el nuevo libro de Arta, que es que ya está en Amazon y es que puede ser un regalo genial para vuestros hijos para que lean, que ya sabéis que es súper importante y que después hay muchísimos más libros de otra gente y demás que no valen la pena. O sea, que son muy aburridos y ya sabéis que con Arta siempre os lo vais a pasar genial. Aparte, es tapa dura, todo color y con unas animaciones increíbles. Así que ya sabéis, ir a Amazon a comprarlo, que está en segundo el link en la descripción y lo puedes comprar ya, de ya, de ya. Así que no sé, tío, ¿qué están haciendo? Eh, no sé, a lo mejor me hago un bufete aquí de paso, no sé. Un café. Es verdad, es verdad, es verdad. A lo mejor están dando la noticia. Y si... ¡Oh! ¿Sinosol? A lo mejor están grabando algo. ¡Es verdad! ¿Te imaginas? Vale, yo lo que quiero es que se esperen al final del director, que es que seguro debe ser algo súper, súper, súper tocho. Algo épico tiene que pasar al final. Tiene que pasar algo súper tocho, tenemos ahí un dron enorme. También queríamos dar las gracias a toda la Maximum Productions porque acaba de organizar una cosa tan increíble para hacer directo de fin de año, que es que, vamos, padecemos la televisión, o mejor, o mejor, o mejor que la televisión, porque siempre superamos la televisión. Cuidadito. 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 Cuidadito conmigo. No, 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 no discutáis, si yo propongo un plan mejor todavía. ¿Qué? Atentos, eh. A ver, vamos a ponernos un poquito por aquí. ¿Y si venimos por aquí y automáticamente hacemos y nos tiramos todos a la piscina? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Era broma, era broma, era broma, era broma, evidentemente. Lo que queráis, pero tiradme a la piscina, la verdad que no. No, la verdad que… Después de ver a Guilleve sufriendo como ha sufrido, no… Claro, ahí se lo voy a preguntar yo, Guilleveve, ¿cuáles han sido tus sensaciones a las voces de la noche, prácticamente casi, casi, de meterte en la piscina? ¡Empotermes! A siete grados que estaré. La verdad es que os voy a decir una cosa y la vais a tener que cumplir, que como yo mañana me levante con frío, con fiebre y con muchos tornillos, me vais a cuidar y os voy a tirar el papel lleno de mocos en la cabeza a todos. En tus sueños, Guilleveve, en tus sueños. ¿En mis sueños? ¿Quién sabe lo que le voy a hacer a Naya ahora? Mira, coge esto, coge esto. Yo lo cojo, yo lo cojo. ¡No! 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 ¡Que no! ¡Cagón! ¡Que es un cagón! ¡Ojo! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido! A preparar una cosita que vais a flipar. Por lo cual, Maximum Squad, muchísimas, porque muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por absolutamente todo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por estar justamente aquí. Bueno, que vamos a denunciar una cosita, Natalia, y es que, chicos, chicas, y vamos a decirlo justamente ahora, pero, Maximum Squad, creo que el primer vlog de 2024, el 2 de enero a las 8 y 40, va a ser el vlog más épico, más especial y más increíble de absolutamente todos. ¡Bravo! ¡Chicas, tenemos una sorpesita preparadita, chicos, qué? Chicas, ¿qué? en 2024, el año de los éxitos, por lo cual, os voy a decir una cosa, incluso vosotros no ¡Te quiero! ¡Ostras! ¡Qué bonita! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Másimos 4! ¡Muchas gracias por estar aquí! Este directo ha sido súper mega, ultra épico, lo hemos petado. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos justamente el 12 de enero a las 8.50. Como siempre, yo soy Bartai. ¡Vive al máximo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!